No, no me ha comentado nada. No pasa nada. Si queréis, empezamos pronto porque pues os disponemos del tiempo justo, ¿no? Sí, empezamos ahora a la idea un poco, que os quede una palabra inicial ahora y empecemos justo a las 10. Que empezamos con María del Mar, que ya está María del Mar activa, Irene, Massimino, Francisco también. Sí, estoy viendo aquí a todos, Darío, David. Me imagino que no sé si alguno caerá de los que hay aquí porque evidentemente no se puede confirmar, pero ahí está María José. María José, ¿qué tal? Sí, María José. Buenos días, María José. Saludos a todos. Generalmente, ¿cómo va? Bien. Está Ricardo también. Miguel Ángel. Miguel Ángel también estará por ahí. Mira, Dani, ayer me he pidido la Junta de Andalucía que le mandara luego alguna información sobre investigaciones, pues muchas de las que hay aquí, y evidentemente son un montón que estamos haciendo y bueno, se las mandaré hoy o mañana, ¿vale? No sé si tienen un listado así más en detalle con cosas, todas las investigaciones más detalladas. Es como un listado. Yo sé que las tienes todas individualmente y que te van a mandar incluso presentaciones. Dices de las nuestras, de las de la jornada de hoy. De las de hoy, bueno. Sí, yo tengo la idea que tenemos un poco, estoy hablando un poco también con Esteban Romero, y la idea es que estamos grabando la sesión, evidentemente la sesión no la vamos a poner online porque sería muy largo. Sí, sí. Van a ser como un pequeño video resumen, de una media hora, 20 minutos, un pequeño video. Y yo tengo un documento donde tengo resumidas todas las propuestas, preparar un documento, porque evidentemente le pediré más consentimiento a todos los participantes para publicarlos porque ya me habían manifestado algunos que, bueno, que son investigaciones que no quieren que se copien o que no quieren... Ah, vale, vale. ...la idea porque no le interesa todavía darle difusión, evidentemente. Vale, vale, vale. Mantener cierta confidencialidad, sobre todo imagino que en el ámbito de la medicina. Bueno, ya hay cada uno con su investigación que les puede dar a la vez. Sí, bueno. Entonces, no, yo seguramente me ciña a lo que el otro día publicamos, ni idea ni añadir alguna cosa más. Pero en principio no había problema. Yo publicaré un pequeño libro de Astra con las propuestas, con el consentimiento, lo que diría todo el consentimiento. Mira, ya está aquí. Sí, no, no. Con el consentimiento que publicamos un pequeño dossier diciendo que se organizó la jornada. Tampoco he querido darle más difusión externa de la jornada porque me ha pasado en otras conferencias que le hemos dado difusión pública y se han metido aquí en la sala muchísimas personas. Entonces, esta reunión va a ser nada más que de la gente que está investigando. Se colarán algunos de fuera, pero claro, no quería colarzar la sala ni porque aquí se me dejó un infierno con el chat y con, ¿vale? Entonces, vais a estar prácticamente los que estén en la propuesta. Imagino que estaremos además activos los que vayan, los que le corresponden el horario porque imagino que los que se irán marchando porque son muchas propuestas y además no les interesa. Miguel Májel. Miguel Májel tiene problemas como siempre. Sí, Miguel. Bueno, aquí está. Si está aquí, acaba de entrar. Yo creo que no... Bueno, no sé si tiene... Aquí también está Igor. ¿Cómo se dice? ¿Igor? 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 Yo no digo a Igor porque ese que... El Igor de el jovencito Frankestein te acuerdas que le decían a Igor. Aquí escuchaba alguien en una entrevista hablando de Donald Trump y decía el Trump, Trump y yo decía ¿Quién coño está hablando? ¿De quién está hablando? El Trump hace esto, el Trump hace lo otro. Y digo, hostia, no me enteraba, ¿no? Cada uno... Hispani-Inglis que tenemos todos. A ver si Miguel Ángel se activa. Miguel Ángel. Bueno, si no se activa son menos días. Adelante. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Te pones contra luz, Miguel Ángel. Ah, perdón, perdón, que estoy aquí siempre. De cada espacio. Y de gestión no te voy a ir el tema de los micrófonos, ¿vale? Porque veo que muchas las tenéis conectadas, ¿vale? Y si veis, los desconectan es porque os tenga manía. Es para un poco para evitar la diferencia porque se escucha la respiración, los teclados, ¿vale? Entonces, intentaré un poco que quien me esté hablando se lo irá desconectando, ¿vale? Y bueno, vosotros también ir a estar atentos. Pues cuando lo que diga, Enrique, porque ahora sí quedan diez minutos, yo creo que con las palabras que hagáis vosotros, Miguel Ángel y tú, pues ya cubrí los diez minutos y María del Mar, Irene y Massimino, que son los tres primeros momentos que estén atentos, ¿vale? Vale, están ya conectados, entonces, muy bien. Sí, ya los tenemos conectados y están ya atentos. Bueno, pues muy bien, buenos días, buenos días a todos y a todas. gracias por atender esta llamada que hemos hecho a través de Dani pues para intentar poner en valor las investigaciones que podemos hacer desde la Universidad de Granada y de todos los campos. El otro día, hablando con la rectora y con algunos de los investigadores que estáis aquí también presentes, creímos conveniente hacer una apuesta en común de qué investigaciones podríamos desarrollar desde la Universidad de Granada, muchas de ellas en torno al COVID, por supuesto, en torno al coronavirus, no estamos entrando en eso, muchas de ellas, como digo, pues se pueden desarrollar por un equipo individualmente, pero muchas de ellas requieren la participación de varios equipos y seguramente de varias disciplinas. De hecho, algunas ya se están desarrollando porque en los momentos de más emergencia ya había estado algunos grupos colaborando con otros para desarrollar temas, por ejemplo, el tema de investigación sobre la detección de coronavirus precoz o de respirador o de otras estrategias, por ejemplo, para auxiliar a los enfermos en la UCI. En fin, hay algunas líneas que hemos visto que merecería oportuno que conociéramos entre nosotros para, en algunos casos, poder recobrar o recuperar ese ambiente interdisciplinar que ya estamos desarrollando en la Universidad de Granada y colaboración entre los grupos, en este caso, como digo, muy centrado en el tema del COVID. En las primeras semanas, como digo, hemos respondido con lo que hemos podido. La verdad, esta universidad se nos ha abierto un montón de frentes y el más importante, como todos sabéis, el tema de la docencia, como la respuesta pues a la gran comunidad de estudiantes que tenemos para poder seguir adelante. Las investigaciones que desarrollamos en la Universidad de Granada son muy importantes, por supuesto, pero pues no hemos hecho ninguna actividad de este estilo conjuntamente. La universidad no la habíamos diseñado. Pero creo que ahora es el momento porque el problema del COVID no es un problema solamente de la primera semana de emergencia, incluso ahora de esta semana que estamos empezando a vislumbrar que podemos salir poco a poco de la calle, pero eso no va a resolver tampoco el problema, podemos lo tener ahí. Y hay muchas vertientes, muchas prismas que quedan por resolver relacionados al COVID. tanto aquellos que aparecen en la situación de emergencia como temas de respiradores o temas de depresión precaz, pero ahora también queda iluminar a las autoridades y ayudar a las autoridades en otros temas de especial importancia que están relacionados con temas médicos en torno al COVID, pero también con temas de economía, con temas de… Estamos escuchando hablar de que alguna de las estrategias, por ejemplo, para resolver el tema del COVID puede ser la movilización del personal a tenerla controlada con geolocalización a través de dispositivos móviles o temas también ligados a qué hacemos en el futuro para diseñar una estrategia que permita que nuestro estado del bienestar no se venga abajo después de todo esto, ¿no? Hay que ayudar a las autoridades a iluminar y para eso, de luego, participación de historiadores, participación de filósofos, participación de economistas, sociólogos que puedan vislumbrar y alumbrar a las autoridades en su toma de decisiones son necesarias y creo que nosotros tenemos especialistas de primer nivel en muchos de los temas inicialmente hicimos un primer contacto con la unidad de excelencia que han ido trabajando en el Serenada que como sabéis tenemos unidades de todos los campos y también con algunos grupos de investigación para poder concentrar aquí hoy pues todas aquellas investigaciones que han surgido en los distintos grupos en torno al COVID como al final la respuesta ha sido muy masiva y muchos de vosotros rápidamente pues atendisteis las sugerencias de Dani a través del mail esta propuesta de organizar la jornada pues fue inicialmente por Pilar como he dicho antes a petición de muchos de vosotros Dani como veis ha hecho un trabajo magistral como siempre le agradezco mucho el trabajo que ha desarrollado esto lo pensamos antes de Semana Santa y le he dedicado bastante tiempo para hacer todo esto y como digo respondiste masivamente y es cierto yo creo que ahora tenemos muchas cosas que decir a la sociedad a la gente a los políticos también que toman decisiones y podemos ayudarlos aquí he visto todo el panel de ponencias que hay y cubren un amplio espectro de temas surgiendo y que hay que resolver relacionados con el COVID como ya he dicho hay algo de otras líneas que incluso se han quedado fuera por ejemplo el tema epidemiológico de cuáles son las reglas a seguir porque es una parte de confinamiento que se está desarrollando y hablo con algunos investigadores no había tiempo de preparar alguna cosa al respecto pero como digo quizás en los próximos días hagamos alguna nueva jornada testigo porque muchas de estas técnicas como he dicho antes implican el apoyo de distintas disciplinas nada más no quiero reiterar más y dar vueltas al tema lo que quiero es dejaros la palabra a vosotros la idea de la jornada es la siguiente que mínimamente expliquéis vuestras investigaciones y si es posible que aquellos investigadores que vean que hay oportunidad de colaboración en algunas de las cosas que estoy apuntando pues contacte con vosotros intenten hacer intentéis hacer equipos multidisciplinares quiero también informaros que como sabéis hay abiertas dos convocatorias de proyectos una del ministerio otra de la junta también en Europa se está gestionando convocatorias y también recibió en el vicerrectorado información sobre fundaciones que están poniendo digamos el punto el foco en investigaciones que se ponen sobre el COVID-19 yo vamos a ir haciendo una selección de todas estas convocatorias que están surgiendo y yo creo que tenemos que hacer un listado para enviarlo a vosotros y ver si podemos conseguir fondos que son necesarios para desarrollar muchas de las investigaciones que estáis haciendo en ese entorno deciros que la junta se ha hablado de esa convocatoria de tres millones pero todavía realmente no han salido las bases que las regulen si se ha hecho el anuncio y ha salido en Boja y lo hemos publicitado pues en el momento que salga en fin muchos de vosotros vais a poder presentar vuestras propuestas ahí para conseguir los fondos que necesitéis y como digo por otra información que nos está llegando de fundaciones y de algunas instituciones privadas que quieren financiar este tipo de investigaciones pues creo que también las podemos usar lo dicho es vuestro momento gracias de nuevo por estar aquí y bueno vamos a ver si vemos y analizamos todo el potencial que tenemos en todas las investigaciones de todos los prismas que podemos desarrollar que está relacionado con el COVID y ver si generamos estos grupos interdisciplinares que consigan el objetivo que hajenlo bien porque yo lo que creo que la investigación hay que hacerla bien tengo que decir que en un primer momento he visto algunas investigaciones que están haciendo algunas universidades no me meto pero en algún momento me da la sensación que se busca rápidamente los medios las prensas y demás para hacerse que se hagan eco de las investigaciones pero no se profundiza yo creo que si la granada tiene el sello de que hacemos cosas de calidad y es el momento de hacer cosas de calidad y ayudar en este momento tan perentorio que tenemos tan crítico nada más Dani yo supongo que tienes que explicar cómo va la dinámica de la jornada aunque yo lo he dicho mínimamente y vamos a ir si Miguel Ángel tiene algo que decir Miguel Ángel alguna palabra algo que comentar algún comentario yo no tengo nada que decir yo estoy encantado y solamente quiero ponerme al día de todo lo que hacéis perdón solo quiero ponerme al día de todo lo que hacéis porque bueno luego por nosotros pasa mucha información y quiero estar al tanto simplemente de eso y un grupo maravilloso y enhorabuena Dani de verdad porque eres un crack bueno lo que hay que hacer no tenemos importancia bueno yo simplemente comentaros habéis visto un poco los horarios que hemos puesto en el Excel yo lo único que os pido hemos establecido más o menos 3 o 4 minutos por charla yo me he puesto aquí un crono y os voy diciendo cuando llegas a los 3 minutos os doy una alertilla pero como me pasáis de los 5 desconecté el micrófono no es más que nada porque es que si no esto se puede alargar infinitamente tuvimos la experiencia y la jornada de efecto pasillo y se fueron alargando las cosas y iba a terminar la 1 y acabamos a las 3 y media a las 4 de la tarde y fue horroroso porque se hace muy pesado pero bueno yo sé que voy a respetar los tiempos simplemente yo iba a hacer una presentación lo hago en 30 segundos nosotros en el área de bibliometría de evaluación de la ciencia yo ya publicé el primer artículo y con mis compañeros con Wences que lo he visto por ahí y con Nico estamos vamos a ir preparando un dataset que ya tenemos listo y que vamos a compartir públicamente con todos los investigadores de la Universidad de Granada porque si alguien se quiere incorporar tenemos ya un dataset que incluye 12.000 publicaciones con todas las métricas que están generando en redes sociales y la Universidad de Leiden va a poner en breve un dataset con 9 millones de tweets sobre el COVID-19 o sea que vamos a tener ahí una fuente de datos interesantes para hacer análisis pero bueno simplemente era comentarlo ahora por el hecho pasaré el artículo que he publicado para que hagáis un poco de los datos que tenemos y sin más pues vamos a dar paso a la jornada ya son las 10 vamos a empezar a tiempo y le vamos a dar la palabra ahora a María del Mar Rueda que va a presentarnos integrando datos de encuestas probabilísticas y no probabilísticas de salud es de el día más María del Mar te damos la palabra buenos días mi nombre es María del Mar Rueda y soy profesora del departamento de estadística miembro del instituto de matemáticas y directora del grupo de investigación diseño y análisis de encuestas por mostre hay en marcha multitud de estudios que ya están ofreciendo resultados sobre la evolución y el impacto que el COVID-19 está teniendo en los casos infectados ingresos y fallecimientos sin embargo apenas hay resultados sobre su impacto social económico o sanitario ni tampoco sobre su prevalencia o las características de la población infectada los servicios de salud usan encuestas probabilísticas para responder a esta necesidad de información pero con las medidas de confinamiento de la población se hace difícil la realización de estas encuestas y surgen las encuestas web de voluntarios como una alternativa barata de recopilación de datos que permite tener acceso a estadísticas en tiempo real así además de la encuesta epidemiológica de la infección que está llevando el instituto de salud Carlos III en colaboración con el INE que sí es probabilística se están poniendo en marcha otros estudios mediante encuestas web de diseño transversal y con muestras no probabilísticas estas encuestas permitirán describir la muestra obtenida pero no permitirán obtener estimaciones válidas debido a la no relatoriedad de la muestra si no se tratan adecuadamente en las muestras no probabilísticas aparte de otros problemas como la falta de cobertura y de falta de respuesta el problema crítico es cómo manejar el seco de autoselección existen diferentes enfoques de muestra avanzado que permiten realizar inferencias estadísticas válidas pero solo dos han demostrado ser efectivos para la eliminación de secos el statistical matching y la propensity score que necesitan de una encuesta probabilística de referencia con buenas propiedades de cobertura y aquí la encuesta de Carlos III nos servirá fundamentalmente para poder aplicar estas técnicas mi grupo está participando actualmente en un proyecto impacto y prevalencia de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad COVID-19 que se va a presentar a la Escuela Andaluza de Salud Pública en la convocatoria de proyectos del ministerio en la que vamos a implementar los últimos desarrollos obtenidos en estas metodologías otros grupos de investigación del Instituto de Matemáticas que están también trabajando desde otros enfoques y algunos de los que conozco por ejemplo son el grupo de modelización y predicción con datos funcionales que está desarrollando un proyecto dentro de la acción matemática contra el coronavirus coordinado por Ana Aguilera y que mediante análisis de datos funcionales desarrollará métodos que permitan corregir y unificar los datos disponibles en las distintas comunidades así como dar estimaciones precisas de los datos en aquellas comunidades en las que no están disponibles otros especialistas en modelos estocásticos como Francisco Torres y Patricia Román está evaluando el uso de modelos dinámicos que permitan modificar el comportamiento de la epidemia en presencia de terapias derivadas de políticas de actuación que se establezcan así como el estudio de tiempos de primer paso para valores de contacto de porcentajes de crecimiento de contagios o muertes Francisco Javier Elonso está participando también en acción matemática contra el coronavirus usando modelos VAR multivariantes para el metapreditor que se está desarrollando colectivamente o Juan Herói Ruiz quien aborda el análisis de la evolución de enfermedad considerando tanto modelos de supervivencia clásicos como modelos dinámicos y también plantea el estudio de las necesidades hospitalarias mediante modelos de teorías de cola y redes de cola y seguro que hay más compañeros trabajando en el tema pero hay varios problemas muy serios que estamos teniendo en estas investigaciones los datos proporcionados exhiben muy mala calidad no se sabe exactamente qué miren los datos las comunidades juntabilizan los fallecimientos de forma distinta y hay retrasos sistemáticos en los aportes por otra parte necesitamos micro datos de los casos diagnosticados el tiempo de hospitalización las características de la población etcétera así como de encuestas que se pueden estar haciendo actualmente el Ministerio de Sanidad tiene dificultad para proporcionar esta información y esto se añade la dificultad que estamos teniendo para acceder a estudios realizados por distintos organismos y universidades que no quieren proporcionar sus datos hago público el llamamiento del Comité Español de Matemáticas a la responsabilidad de los investigadores para que pongan a disposición pública sus datos anonimizados y por último quiero manifestar mi disponibilidad y la de otros investigadores de mi departamento y del instituto para colaborar en los proyectos de la universidad cuyo IP estén interesados en tener en su equipo a especialistas en modelos matemáticos estadísticos Muchas gracias María del Mar muchas gracias No se puede 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 Estoy activando el micrófono ¿Me escucháis? Venga pues Mirad como tenemos el Excel para ir agilizando un poco las cuestiones no voy a leer las presentaciones simplemente digo vuestro nombre ¿Vale? Y bueno ahora Irene Luque de la Unidad de Excelencia de Química Aplicada Medicina y Medio Ambiente Pues nada Muy bien Muchas gracias Bueno buenos días a todos es un placer veros de nuevo aunque sea a través del ordenador para los que no me conocéis pues soy Irene Luque Catedrática del Departamento de Química Física y miembro del Grupo Biofísica y Biotecnología Molecular En nuestro grupo llevamos más de una década trabajando en la búsqueda de nuevos fármacos nuevos antivirales de amplio espectro y nuestra estrategia se basa en aprovechar que la mayoría de los virus encapsulados y estos incluyen retrovirus como el virus del SIDA filovirus como los virus del Ébola y Marburgo rhabdovirus como el virus de la rabia etcétera comparten un mismo mecanismo de gemación muy conservado entre todos ellos la gemación es la salida del virus de la célula que es necesaria para propagar la infección para salir de la célula todos estos virus utilizan la maquinaria celular que normalmente se usa para la gestión de membranas y formación de versículas en la célula humana y la secuestran mediante las interacciones que se establecen entre pequeños fragmentos de algunas proteínas del virus y tres proteínas humanas y se ha demostrado que las moléculas que bloquean estas interacciones inactivan el virus y bloquean la enfermedad la propagación de la enfermedad a lo largo de estos años nosotros hemos estado trabajando en colaboración con otros grupos de investigación concretamente con la fundación Medina y grupos en la universidad de Murcia que hacen cribado virtual y hemos establecido una metodología multidisciplinar en la que combinamos estudios biofísicos de caracterización de la interacción termodinámica y demás estudios proteómicos estudios de face display cribados de alto rendimiento cribados virtual y determinación estructural es decir abordamos el problema desde distintas perspectivas y esto nos ha permitido hasta el momento identificar algunas moléculas que bloquean la germación vírica y que son activas frente a diferentes virus incluyendo el sida el ébola el malburgo estas moléculas son puntos de partida interesantes para el desarrollo de antivirales porque presentan dos ventajas fundamentalmente primero que son de amplio espectro es decir que son activos frente a muchos virus conocidos segundo que también serían potencialmente útiles frente a nuevos virus aún desconocidos que pudieran surgir porque probablemente van a compartir un mecanismo de germación similar y por lo tanto pueden ser herramientas interesantes para intervención temprana en el caso de aparición de nuevas pandemias como esta que tenemos en tres manos también al estar dirigidos a factores celulares pues presentan menos susceptibilidad a desarrollar resistencia el problema con la pandemia del COVID es que los coronavirus son una excepción en todos estos virus no tienen el mismo mecanismo de germación el mecanismo de germación se basa también en interacciones entre el virus y proteínas humanas pero son otras proteínas diferentes en concreto hay una interacción hay una interacción una interacción clave que se establece entre una proteína llamada E del virus del coronavirus del SARS y una proteína humana que se llama sintenina esta interacción es esencial para la germación y además se ha demostrado que es un determinante muy importante en la virulencia de la enfermedad y cuando se altera esta interacción el virus es más leve entonces lo que nosotros proponemos y pretendemos abordar es utilizar toda la maquinaria toda la metodología que hemos estado utilizando con los otros virus al estudio de estas interacciones a la búsqueda de nuevas moléculas que puedan bloquear esta interacción específicamente eso por un lado por otra parte también se ha visto que aunque la interacción primera principal es diferente que la que ocurre en los virus del SIDA por ejemplo o del Ébola la proteína sintenina que es con la que interacciona el COVID interacciona a su vez con algunas de las proteínas que están implicadas en la germación de los otros virus es decir existe una conexión entre los dos mecanismos de germación aunque no son exactamente útiles entonces pensamos que algunas de las moléculas que ya hemos identificado y que son activas frente al SIDA o al Ébola además podrían ser también eficaces contra el coronavirus merecería la pena analizar su actividad y en principio esas serían las dos líneas en las que pues trabajaríamos en este contexto muchas gracias muchísimas gracias por la intervención y Maximino ¿estás por ahí? aquí sí venga pues te damos la palabra Maximino del Grupo Microbiología Ambiental efectivamente yo soy Maximino Manzanera del Grupo de Microbiología Ambiental del Instituto del Agua de la Universidad de Granada y en el Instituto del Agua nosotros llevamos trabajando décadas en la caracterización de la microbiota de las aguas residuales la caracterización la hemos hecho por técnicas dependientes de cultivo y también por técnicas independientes de cultivo como Illumina o RT-PCR para el control de las pandemias como las producidas por este coronavirus es imprescindible que contemos con sistemas epidemiológicos que nos indiquen qué parte de la población está infectada y en qué medida además se encuentra ese patógeno en las distintas zonas geográficas en momentos como este pues vemos que la disponibilidad de kit de detección pues escasea y ante esos problemas tenemos que buscar una alternativa para determinar la epidemiología de la enfermedad el virus en concreto del COVID que produce el COVID-19 se transmite a través de las heces y por lo tanto pasa al agua residual las aguas residual se recogen a través de una red de saneamiento urbana cuya topología está muy bien delimitada y cartografiada de esta forma podemos identificar en qué punto de la red vierten sus aguas residuales cada domicilio y por lo tanto podemos determinar aquellas zonas y barrios de los que procede una muestra de agua tomada en cualquier punto de la red así que el objetivo nuestro el objetivo de nuestro proyecto es establecer un sistema de detección precoz del patógeno COVID-19 mediante análisis por RT-PCR pero no de individuos sino de aguas residuales y eso hacerlo en tiempo real analizando el agua residual en tiempo real podemos saber qué barrios se encuentran infectados y en qué medida se encuentra esa infección en ese barrio barrio u otras zonas geográficas esto lo hemos propuesto en forma de proyecto solicitado al instituto de salud Carlos III y también pretendemos solicitar la ayuda a la Junta de Andalucía cuando abra la convocatoria en este proyecto contamos con un equipo de investigación que estamos en el que estamos microbiólogos como Jesús González como Concepción Calvo Elizabeth Aranda y yo mismo y en nuestro equipo pretendemos analizar la carga viral que hay en las muestras de aguas residuales y además contamos con dos ingenieros de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Caminos, Canales y Puertos como son Emilio Moreno Mergalejo y Francisco Rueda los cuales son expertos en geolocalización y en simulación de sistemas y masas de agua lo cual nos permite crear un modelo de la búsqueda e identificación de los focos en base a los datos de carga viral detectados en la red de agua también contamos con la colaboración de la Diputación Provincial de Granada que nos facilitará los mapas de colectores de aguas residuales y nos dará los permisos oportunos para la toma de muestras y facilitarnos los datos de censos e incidencias a nivel provincial en Granada en concreto que es lo que nos gustaría poder contar y estamos buscando a través de esta presentación pues si he visto algunas de las propuestas que proponen kits alternativos de RT-PCR que serían muy bienvenidos si nos reducen los costes y la disponibilidad de los mismos además también pues si pudiéramos disponer de algún laboratorio de riesgo biológico 3 ya que el que tenemos nosotros en el Instituto del Agua es de riesgo biológico 2 y ya desde la secretaria del instituto nos ha mostrado su reticencia que utilizamos este laboratorio pues también nos vendría de maravilla y con esto ya concluyo mi presentación gracias muchas gracias a Massimilo y le vamos a dar la palabra a Francisco Conejero que lo ve por ahí conectado también perteneciente a la unidad de Irene la unidad de excelencia de química aplicada Francisco te doy la palabra buenos días bueno yo soy Francisco Conejero catedrático de química física de hecho pertenezco al mismo departamento que Irene también a la unidad de excelencia en química y el instituto de biotecnología bueno además de lo que ha contado ya Irene que es sobre la gemación de los virus nuestro grupo también ha venido trabajando en el marco de un proyecto pasado europeo también del plan nacional recién finalizado en el diseño de proteínas que inhiban la fusión la entrada del VIH y que puedan ser agentes terapéuticos dirigidos contra la infección por VIH bueno el VIH y el coronavirus el SARS-CoV-2 como se llama técnicamente comparten con otros muchos virus retrovirus y virus envueltos un mecanismo de entrada a la célula anfitriona muy similar estos virus poseen en sus envolturas unas espinas que son proteínas de fusión de clase 1 y que constan de dos subunidades una subunidad externa GP120 en VIH o S1 en SARS-CoV-2 en el coronavirus que es la encargada de adherirse a la membrana celular a través de un receptor específico que puede ser CD4 en VIH o AC2 en el coronavirus posteriormente tras un proceso de activación como la unión de un coreceptor o un corte proteolítico una segunda subunidad que es S2 en SARS-CoV-2 o GP41 en VIH proyecta un péptido de fusión lo inserta en la membrana celular y posteriormente esa subunidad se pliega sobre sí misma acercando las membranas viral y celular entre sí y provocando su fusión y la apertura de un poro para la inserción del material genético en este cambio conformacional que sufre la subunidad segunda dos regiones helicoidales que se suelen nombrar como NHR y CHR deben interaccionar fuertemente entre sí formando una estructura de hélices súper enrolladas muy estable y cuya formación genera una gran parte de la energía necesaria para la fusión de las membranas como es de entender este proyecto es esencial para la infección de la célula por el virus y por tanto bloquear la formación de esta estructura constituye una estrategia terapéutica contra estos virus muy atractiva y es por ejemplo la base de una serie de inhibidores de fusión de los cuales uno está en uso clínico contra el VIH bueno la estructura en manojo de hélices que antes he mencionado se conoce a alta resolución tanto para GP41 del VIH como para la proteína S2 de SARS-CoV-2 y son muy similares entre sí entonces con esa base estructural nosotros hemos venido trabajando diseñando y caracterizando un conjunto de proteínas muy estables que mimetizan la estructura helicoideal de la región NHR de GP41 y son capaces de unirse a la región CHR con afinidades muy elevadas estas proteínas han mostrado ya una amplia y potente actividad inhibidora de múltiples cepas del VIH en ensayos de neutralización in vitro bueno este proyecto estamos conduciéndolo actualmente pero dada la gran similitud que existe entre las estructuras de las proteínas de fusión y sus mecanismos de acción pensamos que nuestra estrategia con el VIH podía ser trasladar con éxito al coronavirus con la ventaja adicional de que las regiones NHR y CHR del coronavirus son muy muy conservadas son altamente conservadas en los genomas virales de todas las cepas secuenciadas y además comparten una alta homología con otros coronavirus como el SARS-CoV-1 que provocó la epidemia hace más o menos una década y por ejemplo el MERS por tanto nuestra propuesta se consiste en diseñar un conjunto de proteínas que imiten la estructura de la región NHR de la proteína S2 del coronavirus producirlas en bacterias de coli caracterizar su estructura y estabilidad y su capacidad para reconocer la región CHR posteriormente en colaboración con unos colaboradores que tenemos en la Universidad de Estrasburgo ensayar la actividad neutralizante de la replicación del virus en ensayos in vitro una vez validada la prueba de concepto en una fase posterior se pasaría al desarrollo de estas moléculas como posibles agentes terapéuticos o profilácticos y bueno esa es mi propuesta muchas gracias muy bien Francisco muchísimas muchísimas gracias y que está por aquí le vamos a dar la palabra también ahora también de la unidad de excelencia de química aplicada a Luis Álvaro de Cienfuegos Luis hola por ahí ¿me oyes? sí perfectamente te vemos bienvenido y muchísimas gracias te damos la palabra bueno disculpadme que las presentaciones la hagas cortas y no digas a qué departamento pertenecí y si se acercan drásticos o titulares para ir un poco más ágiles ¿vale? disculpadme un poco y un poquito más rápido solo digo vuestro nombre y la unidad en la que está pues nada Luis no te interrumpo te doy la palabra vale buenos días a todos como nosotros trabajamos en el departamento de química orgánica y nuestra propuesta es diseñar unos polímeros que que se puedan aplicar sobre distintas superficies ya sean superficies sólidas como paredes vidrios incluso tejidos de manera que que otorguen de una actividad virucida permanente a esos materiales ¿vale? nosotros con anterioridad hemos desarrollado este tipo de de polímeros que son capaces de matar de matar el virus de la gripe por contacto ¿vale? la idea por tanto sería desarrollar estos materiales aplicarlos sobre las distintas superficies a tratar lo interesante sería en zonas de alto riego de alta transmisibilidad como puede ser un quirófano en zonas hospitalarias incluso ropa la ropa que utilizan los sanitarios batas, mascarilla y demás incluso también en residencias de ancianos de manera que que las eyecciones de gotitas que contienen ese virus una vez que entren en contacto con estas superficies pues mueran porque parece ser que que este virus es bastante bastante resistente fuera del organismo y he leído por ahí que puede durar hasta tres días o incluso más con esta con esta idea o con este proyecto lo que se pretende por tanto es evitar la transmisión indirecta de este virus ¿vale? nosotros lo probamos estos polímeros hace un tiempo con el virus de la gripe y ambos virus son similares porque estos estos polímeros lo que atacan a la cubierta ¿no? a la cubierta lipoproteica son una interacción inespecífica entonces es bastante posible que que pueda funcionar con el con el COVID-19 y y lo interesante pues sería sería comprobar que que sea así ¿no? entonces en ese sentido estos materiales no son costosos no son difíciles de preparar pero sí que nosotros lo que lo que necesitaríamos sería colaborar con aquellos microbiólogos o aquellos centros que dispongan de del virus y puedan testear estos estos polímeros y luego las superficies recubiertas con estos con estos polímeros y básicamente eso es todo con esto termino muchas gracias por Luis y le vamos a dar la palabra ahora también de la de la unidad de excelencia de química aplicada ya la cuarta portación de esta unidad que se ve que esté bastante bastante activo y Juan José Juan José Díaz Manchón estaba por ahí no lo he visto Juan José estás por ahí ah ya ¿me escucháis ahora? sí que tenía el oye bienvenido y te escuchamos vale pues muchas gracias a todos lo que lo que aquí proponemos es un un trabajo que venimos haciendo desde hace años junto con el grupo de del profesor Capitán y Palma que es cómo podemos hacer test de diagnóstico que puedan ser de bajo coste y fácil de interpretar este es el objetivo fundamental lo hemos aplicado a la detección de parásitos y también estamos aplicándolo ahora a la detección de la tuberculosis y los distintos tipos de tuberculosis aquí tenemos claro que para esta primera ola del COVID-19 seguramente nada lo que tengamos aquí vaya a ser una aplicación directa pero sí sabemos que va a haber un impacto muy importante o se supone muy importante en el hemisferio sur cuando llegue el invierno allí y el objetivo es cómo podemos contar las moléculas del RNA viral sin necesidad de hacer la PCR o sin necesidad de hacer la extracción sino directamente desde el fluido biológico la tecnología que hemos desarrollado durante mucho tiempo en colaboración con una empresa que está en el PTS destina es una tecnología que nos permite cuantificar de forma muy específica trozos de RNA de forma directa sin necesidad de aplicar lo que hemos dicho esa esa extracción esa conversión a CDNA y esa posterior amplificación por real-time PCR por lo tanto cómo lo aplicar aquí el paso que estamos haciendo junto con Capitán y Palma es meterlo en sistemas que sean colorimétricos meterlo en sistemas colorimétricos es meterlo en una membrana de nylon que permite hacer patrones que se van a revelar de distinta forma dependiendo de tener el virus o no tener el virus por lo tanto lo que proponemos es el uso de esa tecnología para generar este tipo de patrones en nylon todo esto es muy importante que se pueda industrializar nosotros ya tenemos la industrialización de como he dicho de los spin tubes que se están usando para la tuberculosis de hecho actualmente están usando en Rusia y en India como parte del proyecto europeo de la tuberculosis por lo tanto sería una cosa que se pudiera aplicar de forma rápida y que se pudiera industrializar a los números que pensamos que pueden llegar por lo tanto con una aplicación móvil del teléfono se puede identificar el patrón que puede dar el sino aparte de simplemente por la mirada pero la aplicación móvil del teléfono registraría sino también registraría el gps donde se ha hecho y como digo el objetivo fundamental es para la zona de bajos recursos sobre todo si nos imaginamos en el hemisferio sur va a haber una gran necesidad de test de diagnóstico más rápido y que no necesiten tecnologías como la ARTIC y PCR que es muy buena pero aún así sabemos que está teniendo muchos problemas de falta de reactivos de falta de equipo por lo que aquí nuestra proposición sería aliviar mucho las necesidades que van asociadas a la ARTIC y PCR y con eso esto Yo creo que ha quedado bastante claro Una cosita también es que para desarrollar esto que lo ha comentado algún compañero con anterior idea la seguridad del manejo de muestras es algo que aquellos que estamos desarrollando algo es muy importante en laboratorios no sé de la UGR a lo mejor hay algunos pero casi ninguno tenemos acceso a laboratorios que nos permitan manejo de muestras que tenga el SARS-CoV-2 y eso es algo que en general se debería como concepto general se debería resolver involucrar al biobanco creo que es muy importante pero aparte de eso cómo manejarla en laboratorio de la UGR me parece que como comentario general es uno que podríamos dejar aquí en esta conversación a ver cómo se podría resolver Muchas gracias un comentario sobre la dinámica general en el chat podéis hacer todas las preguntas todos los comentarios todas las propuestas que queráis porque a mí se me queda grabado después en un archivo de texto todas las preguntas ¿vale? entonces todo lo que ponga ahí el chat no se va a perder ¿vale? yo se lo haré después para llegar todo lo que sea interesante todo lo que proceda tanto al licerrector de investigación como a Miguel Ángel Guardia ¿vale? entonces podéis ir lanzando ahí todas las preguntas que yo me encargaré de poder procesar un poco el archivo y curarlo un poco y ver qué comentario y qué propuestas útil ahí ¿vale? entonces sentiros libres de ir comentando y vamos a darle vamos a seguir con los compañeros del IEMAP con la segunda propuesta del IEMAP y en esta ocasión va a participar ahora Víctor Blanco Víctor ¿estás por ahí? Hola buenos días vale bueno pues mi nombre es Víctor Blanco del Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía de la Empresa y del Instituto de Matemáticas en este caso bueno nosotros llevamos muchos años trabajando en el análisis o el análisis de modelos matemáticos para la toma de decisiones en problemas logísticos y de distribución y en transporte y en este caso hace una semana unos compañeros y yo empezamos a analizar cuál era la digamos cuál era la mejor decisión que podríamos tomar en este caso teniendo en cuenta teniendo en cuenta las situaciones que estaban ocurriendo con respecto a la distribución y la falta de material en el caso de los respiradores o de equipos de protección sanitaria en distintos hospitales de la geografía española entonces de alguna forma utilizando la experiencia que nosotros conocíamos de los modelos complejos de optimización matemática estamos trabajando en el desarrollo de modelos alternativos que permitieran en un futuro evaluar de alguna forma estos problemas que han venido ocurriendo en las últimas semanas con respecto a estos materiales y esta distribución de materiales cómo podrían solventarse en un futuro en caso de un nuevo brote y de alguna forma por hacer digamos críticas a lo que lo que decía que se había venido haciendo en este sentido los modelos son bastante complejos porque incorporan los factores estocásticos porque no conocemos exactamente cuáles o de forma concreta cuáles son las demandas de estos materiales en cada uno de los hospitales y porque las previsiones no son demasiado fiables ahora hablaré un poco sobre el tema de los datos y bueno estamos trabajando en eso en intentar poder facilitar alternativas a la distribución y a la logística de este tipo de materiales y que podían ser útiles en un futuro con respecto a la claro nosotros necesitamos datos como cualquiera que estamos intentando tomar decisiones y para tomar decisiones fiables necesitamos datos fiables y este es el primer problema que nos estamos encontrando bastante complejo que nos facilite la autoridad de datos datos buenos igual que con las predicciones datos malos dan lugar a predicciones malas y datos malos van a dar lugar a tomar decisiones malas creo que deberíamos reflexionar mucho en este momento sobre el valor del dato creo que creo que no que mientras que en otros países sí que de alguna forma hay unidades que se están encargando de recoger los datos bien de forma uniforme para poder facilitar estas predicciones y esta toma de decisiones y en España esto no está ocurriendo nosotros estamos en contacto con diversas digamos unidades que nos están facilitando información pero es bastante complejo el que todo esté unificado y todo sea realmente fino para poder tomar decisiones en este aspecto sí que estamos también en contacto con con otras organizaciones que nos están facilitando cuáles son las cosas que son cómo se puede gestionar digamos a nivel logístico este tipo de reparto digamos de materiales y cómo se puede agilizar esto y estamos en ello muchas gracias muchas gracias muchas gracias y le vamos a dar la palabra que estaba por aquí ya desde primera hora de la mañana a María José Galvez que es de la de la unidad de Modern Nature María José te damos la la palabra María José no te escuchamos dale al micrófono María José ahora ahora gracias Dani saludos a todos bueno basándonos en nuestra experiencia sobre nanosistemas para transportar fármacos traemos algunas ideas o propuestas con el objetivo de poder transportar fármacos por vía respiratoria y liberarlos de la región alveolar frente a COVID-19 la primera propuesta hace referencia al uso de sistemas de liberación pulmonar basados en lípidos la ventaja de estos sistemas que presentan una buena solubilidad en las vías respiratorias y son biocompatibles también dan lugar a una distribución uniforme del fármaco en la región alveolar debido al aumento del área superficial de contacto aumentan la disponibilidad de los fármacos particularmente para los que son liposolubles y son buenos candidatos para utilizar en formulaciones para inhalación a través del control del tamaño de gota en el proceso de nevumización nosotros hemos estudiado nanocápsulas lipídicas estabilizadas y funcionalizadas con la proteína BCA y ácido hialurónico hasta ahora este ácido lo hemos utilizado como ligando de receptores antitumorales pero hemos comprobado que es un buen muco adhesivo de hecho hemos visto que nuestras nanopartículas interaccionan bastante con la proteína mucina la siguiente propuesta hace referencia al uso de curcúmina como agente antiviral esta molécula ha sido ampliamente estudiada por sus actividades antiinflamatorias antioxidantes anticancerígenas y se ha comprobado su actividad antiviral frente a virus al VIH al simple de herpes de hepatitis de la gripe tipo A del ébola y sabemos que la curcúmina no tiene efectos secundarios incluso altas dosis entonces proponemos aquí que se pudiese utilizar como coadyuvante de otro fármaco antivirales y de esta manera también reducir los efectos secundarios que estos otros tienen a veces también hay que considerar que en la administración vía pulmonar hay que tener en cuenta la degradación enzimática en pulmón nosotros hemos comprobado que nuestras nanopartículas cargadas con curcumina el ácido hialurónico protege de esta degradación enzimática la propuesta tres también hace referencia al uso de nanopartículas líquicas pero está sólidas sabemos que tienen una gran estabilidad en las vías respiratorias de hecho la deposición de estas nanopartículas en pulmón depende fundamentalmente del tamaño y de la composición de las mismas variables que se controlan muy bien se ha comprobado por ejemplo una mayor eficiencia de liberación de paclita sel encapsulado en estas nanopartículas para tratamiento de cáncer de pulmón que cuando se suministra este fármaco en forma libre en nuestro laboratorio hemos sintetizado nanopartículas formadas por oleogeles de monoglitéridos y curcumina como principio activo hemos tenido sistemas de tamaño inferior a los 200 nanómetros y además bastante estables hasta 10 meses también se controla la liberación de curcumina y encima estos sistemas son bastante resistentes a la degradación gástrica y la última propuesta tiene que ver con la larga trayectoria que tiene nuestro grupo en el desarrollo de inmunosensores basados en nanopartículas poliméricas se trata de la amplificación de la inmunoreacción mediante una conocida tecnología látex y finalmente también en esta situación de emergencia creo que es importante tener en cuenta el escalado de todos estos sistemas para su producción industrial por ello reseño aquí solamente cuatro empresas que han colaborado con nosotros y me consta que en la actualidad están trabajando en estos temas vírcel en el pts y que rastro la ime del país vasco y con nanotest un spin-off de la universidad de málaga y bio kit de barcelona muchas gracias muchas gracias y le vamos a dar la palabra también de la misma unidad de modeling a francisco gami que estaba por ahí lo he visto por el chat buen día me escucháis perfectamente muy bien bueno pues nada primero muchas gracias por la iniciativa y segundo pues comentaros el proyecto que tenemos aunque ahí ponga que es un proyecto de la unidad de modeling nature en realidad es un proyecto en el que participamos tres grupos el grupo de o sea una colaboración entre también grupos de la unidad de excelencia de química el proyecto está respaldado por como digo tres grupos de investigación el grupo de bioquímica y parasitología molecular del profesor Antonio Sumna el grupo de química orgánica del profesor Francisco Santoyo y el grupo nuestro de nanoelectrónica del departamento de electrónica nuestra idea es básicamente desarrollar una especie de glucómetro algo parecido a lo que sería un glucómetro portátil el sistema es el desarrollo y fabricación de un equipo portátil y autónomo y de alta sensibilidad la detección podría estar alrededor de 10 elevado a menos 8 molar basado en un sistema microfluídico y una matriz de sensores de grafeno que estarían estos sensores de grafeno se modificarían por bioconjugación para la detección automática y en tiempos muy cortos de la inmunoglobulina IGA secretora IGAG y la IGM frente a la proteína S del virus y la idea es que trabajando siempre sobre la misma muestra del paciente la idea es que podamos evaluar el estado y evolución de la infección en tres estadios distintos tanto en el presintomático en la que detectaríamos la IGA secretora en el sintomático donde ya tendríamos detectaríamos no solamente detectaríamos la presencia sino que podríamos medir como digo hasta niveles de por debajo de 10 elevado a menos 8 molar de la IGM y finalmente cuando ya el paciente está curado si hay presencia o no como ha quedado la inmunización contabilizando la impureza la perdón la IGAG ¿no? la idea es como digo un sistema puramente portátil parecido como digo a un glucómetro en el que tendríamos que habría una parte electrónica que hace la medida la medida simplemente una medida eléctrica que se hace como digo un tiempo muy rápido y lo único que tendríamos que hacer es colocar una muestra del paciente sobre un sustrato de grafeno convenientemente funcionalizado en realidad el sustrato de grafeno serían 3 o 4 sensores cada uno funcionalizado mediante una matriz microfluídica que diseñaremos precisamente para poder realizar tanto la funcionalización como la detección a partir de la matriz microfluídica tengo que decir que ya tenemos bastante experiencia los 3 grupos en este tema el grupo de Antonio Osuna ya estuvo trabajando en el SARS-CoV-1 por lo tanto tienen bastante como se ve muy parecido al SARS-CoV-2 por lo tanto tienen bastante experiencia en ese virus y ellos también disponen de los laboratorios adecuados con la protección adecuada para poder trabajar con ellos el grupo de Javier López Jaramillo y de Francisco Santoyo también tienen alta experiencia en el tema de la funcionalización de superficie por lo tanto y nosotros también hemos trabajado ya con virus en un proyecto de la Junta de Andalucía de Excelencia ya hemos demostrado que este sensor de grafeno es sensible por ejemplo al virus del papeloma humano por lo tanto pensamos que no debe tener mucho no debe tener mucho problema en mostrar esa sensibilidad también sobre este virus hemos presentado ya dos expresiones de interés al Instituto de Salud K23 y bueno y esperando que ver cómo se va y trabajando en paralelo en este proyecto muchas gracias por todo muchas gracias Francisco y continuamos con la misma moneda de excelencia con Madeline Meysha y en este caso va a participar Guillermo Ruto que también lo he visto por el que ya estaba incorporado Guillermo te tenemos por ahí hola buenos días se me oye y se me ve te escucha y se te ve perfectamente le damos la palabra Guillermo muchas gracias pues enhorabuena por la iniciativa y a todo el mundo por las líneas que lleva yo soy Guillermo Ruto que es terapico del departamento de mecánica llevo el laboratorio de ultrasonido el grupo laboratorio de ultrasonido donde vamos nos centramos en dispositivos médicos para interrogar la dimensión mecánica de tejido órgano y también terapia ultrasonida la iniciativa que aquí planteo está hecha en esta colaboración con el grupo de Juan Antonio Machal que va a presentar a continuación su otra línea y consiste en un respirador se inició nuestra tarea colaborando con el respirador de la Universidad de Oviedo y a partir de ahí se nos ocurrió una idea para simplificar mucho eliminar las partes las partes móviles y reducirlo a una sola válvula un poco más compleja que tiene dos particularidades no sé si se ve el esquema el resumen del sistema que se centra en una válvula que tiene este esquema y la particularidad es que tiene una membrana de elastrómero movida con un motor paso a paso que permite un control a tiempo real durante todo el ciclo de inspiración y expiración con lo cual conseguimos en resumen que un respirador muy simple robusto muy fácil de fabricar y escalar para un aplicado de batalla para de últimos recursos también sobre todo pensado hoy en día para el ministerio sur cuando cuando sea allí más necesario y ahora mismo estamos en fase de de prototipado y dentro de unos bueno tenemos varios prototipos fabricados y dentro de unos días vamos a empezar los ensayos en pulmón artificial en y avance y después ya todo todo el proceso de animales pacientes etcétera nada también coincido en que puede ser muy interesante la bueno yo creo que es necesario ya por otra cierta línea que se trabajara en una sala donde se pudiera hacer manejo de 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 y con con repositorio no sé si en certificación científica o en algún animalario eso ya donde donde haya recursos y nada pues quedó aquí ofertado nos ofrecemos para para quien quiera unirse a la idea o para pues si nuestra publicación de dispositivos puede servir experiencia en ello puede servir a quien quiera así que muchas gracias muchas gracias intervención de intervención María Ángel García Chávez y yo que es compañera del grupo ella es profesora de bioclínica y si os parece empieza ya a explicar un poco el mecanismo de acción del ensayo clínico que hemos propuesto y yo continúo un poco la parte de de gestión que estamos realizando María Ángel ¿Marían? ¿Marían? ¿me oís? ¿Hola? Sí, sí te escuchamos perfectamente bueno a ver si se conecta María que me ha dicho que se iba a conectar pero si queréis yo empiezo bueno esta es una idea que surgió bueno ¿Marían? no, no, no se conecta bueno esta es una idea que surgió pues porque bueno trabajamos con una molécula que se llama interferón el interferón es una una sustancia un fármaco que se utiliza en la clínica en el tratamiento se ha estado utilizando durante bastantes años el tratamiento del melanoma porque tiene una una función inmunomoduladora ¿no? y además se conoce que esa función inmunomoduladora en pacientes con melanoma o ayudaba mucho a la quimioterapia para hacer el efecto terapéutico adecuado y bueno se ha estado utilizando hasta que han salido fármacos más más selectivos y actualmente está en decaimiento pero bueno nosotros gracias a ese conocimiento previo y el conocimiento que María Ángel García Chávez tenía ya del Centro Nacional de Biotecnología de su actividad antiviral porque también tiene una importante actividad antiviral pues uniendo esas dos cosas la actividad antiviral y la actividad inmunomoduladora pues se ocurrió y principalmente a María Ángeles pues el uso de para el tratamiento del COVID y utilizarlo en un ensayo clínico porque es un fármaco como decía ya está aprobado aprobado clínicamente se ha se está utilizando incluso para pacientes con esclerosis múltiple y actualmente se utiliza y la idea de nuestro ensayo es utilizar la forma pejilada porque tiene la capacidad de liberarse a lo largo del tiempo y proponemos pues son serían dos inyecciones una cada 15 días la liberación a lo largo de esos 15 días retardada que hace que el efecto del interferón sea continuado y lo importante de todo es que lo hemos propuesto para estadios iniciales de la enfermedad es decir pacientes que ya se han diagnosticado por COVID entonces la idea es un poco pues utilizarlo antes porque ahora mismo el interferón beta ya hay ensayos clínicos incluso a nivel mundial que se están haciendo en China que se estaba utilizando en pacientes graves pero creemos que va a ser más efectivo antes y el objetivo final es evitar que se ingresen en los hospitales los pacientes entonces para ello contamos con ya íbamos a subir a la agencia de especiales medicamentos si no hoy mañana la propuesta nos han ido acompañando a lo largo de todo este tiempo y también hemos aplicado a los proyectos del FIS que cerró inesperadamente el 1 de las 3 y bueno nos dio tiempo a meterlo 5 minutos antes y para ello contamos con la colaboración de distintos centros sería un ensayo multicéntrico ya tenemos la colaboración del hospital de Motriz de los dos hospitales de Granada del servicio de urgencias hospitalarias del distrito sanitario e incluso también de Jaén de primaria la idea un poco bueno pues intentar que a ver si tenemos suerte y nos aprueban en la agencia para el medicamento y empezar con el ensayo clínico en cuanto podamos muy bien muchas gracias no sé si María parece ser que ha tenido problemas con el micrófono pero bueno no sé si quieres decir algo que estaba por ahí comentando María pues parece que no se puede conectar dice que tiene problemas no sabe por qué pero no se conecta vamos pero no la oímos ni la vale pues mira hemos acabado el bloque de ciencias naturales y la verdad que muy bien porque vamos bien de tiempo tenemos 13 minutos sobre la previsión si queréis alguien tiene algún comentario cinco minutos porque de ciencias así no tiene alguien quiere comentar algo no te hagan las compañeras de ciencias vamos a ver alguien quiere comentar algo si no continuamos con el programa bueno a mí me gustaría comentar un poco lo que ha dicho Guillermo que también un poco lo que he dicho yo del tema de generar recursos para un sitio común a lo mejor en la universidad el manejo de este tipo de virus que está centralizado para el COVID-19 no sé si hay alguna sala que lo pueda hacer a lo mejor Juan lo sabe pero si a lo mejor tener un acceso directo a aquellos proyectos evidentemente que vayan a financiar bueno Carlos III la Junta que es un poco lo que nos falta te pueden decir vale cómo va a manejar ahora la validación de lo que estamos llevando a cabo entonces ahí quizás como universidad si se podía hacer algo mucho más potente que cada uno individualmente no sé si Enrique o Daniel lo que le ha dicho a Guillermo justamente que me aclarara más exactamente lo que necesitaba ahí ahora tú le estás diciendo me lo has escrito en el chat porque a lo mejor en alguna instalación en el CBM yo no sé si te eso o Antonio lo puede saber pero si no esté ahí a lo mejor en el hospital en el PTS sí que hay o alguna de las empresas que hay allí también lo tiene hablas si perdona yo en el CBM una sala P2 P2 de seguridad biológica P2 y yo creo que para esto sería falta una sala P3 y no sé si en algunas instalaciones de si mi no dice en el WhatsApp que en el PTS hay un laboratorio de riesgo biológico P3 supongo que sea P3 sí P3 sí que en el PTS vamos tiene que haber en algún sitio seguro que está no sé si no creo Miguel Ángel muy buenas muy buenas sabéis que tenemos una P3 tenemos una P3 que está en reforma porque bueno ha tenido problemas y tenemos ahora paralizado un poco el expediente de contratación pero Antonio Osuna que es el responsable de la P3 no sé si está conectado Antonio puede comentar algo más y probablemente en unos meses si todo se soluciona pueda estar activa pero si no sé ya Antonio Osuna sería la persona de contacto de hecho hasta hay una persona un técnico contratado para llevar la P3 y puede ser un momento muy interesante porque parece que sí que podría tener un uso bastante importante claro pues hay dos días o hablar con el PTS para cuando se pidan los proyectos ponerlo de referencia como una que ya esté activo las dos vías esta que tenemos en el futuro que también se puede usar en el futuro y otras que podrían tener instalaciones que están esas donde nosotros estamos ubicados en el caso en el campo no sé si está por aquí Antonio Osuna y puede dar alguna información Antonio está por ahí Antonio tienes que conectar tienes que dar al botón del micro porque no podemos nosotros no podemos podemos silenciar pero no podemos dar vale pero bueno de todas maneras queda recogido yo creo que el tema queda claro ya 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 puedo ¿me oís? perfectamente vamos a ver la única P3 que hay en la Universidad de Granada validada por el esto lo tiene que validar normalmente el Ministerio de Agricultura y después la Junta de Andalucía es la que está en el Instituto Mecene en la Facultad de Ciencias esa P3 ahora mismo cada cinco años eso hay que renovarlo y entonces no ha pillado tenemos el dinero que se consiguió en diciembre pasado que estaba ahora mismo en trámites de contratación si era concurso libre o era concurso restringido que éramos de opinión que fuese concurso restringido y que fuese la única empresa que estaba en España o una de las pocas hay dos y que fue la que lo construyó que era Indra y entonces el tema del confinamiento nos ha pillado justo que los agentes de la empresa que tienen que venir a terminarla no ha podido venir entonces en cuanto nos liberen yo creo que en aproximadamente 20 días pueden estar me habría oído mucho ruido sí, sí te estoy yendo es que tienen que cortar los micrófonos los demás pero te hemos oído de hecho lo hemos estado llevando toda la gestión con Miguel Ángel Guardia que él lo sabe bien y con Marian del vicerrector de investigación y el dinero se consiguió el año pasado por los fondos especiales de infraestructura que del ministerio vale, vale con Indra tenemos ahora una especial relación que además estamos viendo un convenio de colaboración en otros temas y si hubiese que acelerar esto para que nos atendieran a lo mejor podríamos contactar con ellos está contactada Indra está contactada y entonces la última noticia que teníamos es que en cuanto liberen el confinamiento podrán desplazarse y venir a hacerlo lo que tienen que hacer es sellar fundamentalmente es cambiar los filtros que es de renovación automática y que se tiene que hacer cada cinco años aproximadamente y lleva construido desde ese tiempo y la segunda cosa que tienen que hacer es volver a sellar el suelo porque hubo unas filtraciones de agua entonces el suelo tiene que ser totalmente impermeable se separaron algunas de las láminas que van y esto tienen que volverlo a sellar ¿eso cuánto tiempo puede llevar una vez que se pongan a hacerlo? Si se ponen a hacerlo aproximadamente unos 20 días a un mes no más teníamos previsto y venía yo no venía anunciando la pandemia pero venía anunciando que hacía falta para cualquier proyecto europeo en el que haga falta un equipo o un laboratorio de seguridad nivel 3 además todo el equipo toda la P3 está no solamente un laboratorio es totalmente autónomo de tal manera que desde ahí desde ultracentrífugues espectrofotómetros espectrofluorímetros absolutamente toda la adaptación equipos de PCR dentro en microscopía todo está confinado dentro y es depresión negativa obviamente y todos los efluyentes van a través de un biowave a salir a la calle se neutralizan mediante Sosa y luego posteriormente se evalúa el pH que tiene automáticamente y se liberan al agua residuales para que no haya alteración de agua en el medio ambiente bueno pues los que estéis escuchando tenedlo en cuenta es el único laboratorio de investigación biológica de nivel de seguridad 3 de despeñar perros por bajón el otro está en Valdeolmos pero es para animales que está en Madrid bueno pues esto es un recurso muy importante tenerlo en cuenta para los proyectos porque será prohibida uno cuando se levanta el confinamiento y intentar hacer esto lo más rápidamente posible ¿vale? Muy bien Bueno si os parece continuamos continuamos con la con la sesión y María Encarnación vamos a empezar ahora con la con el bloque de ciencias sociales y María Encarnación Cambil la siguiente del grupo de investigación unes María Encarnación Hola aquí estoy buenos días buenos días y para te doy la palabra bienvenida Bueno pues muchas gracias soy María de la Encarnación Cambil soy titular del departamento de didáctica de las ciencias sociales y investigador principal del grupo de investigación unes desde donde estamos desarrollando un estudio titulado evaluación continua en tiempos de COVID-19 a través del MOOC un sistema de evaluación de competencias adaptado a las guías docentes su objetivo es analizar las posibilidades de los MOOC como una alternativa de evaluación no presencial sumativa dentro de un proceso de evaluación continua que permita calificar las competencias de nuestros alumnados desde los criterios de calidad que la docencia universitaria requiere en las circunstancias de confinamiento actuales nuestro grupo de investigación coordina junto con el departamento de didáctica de las ciencias sociales la facultad de ciencias de la educación y la espinol de la UGR con esta 13 el MOOC educación y patrimonio cuya segunda edición comenzó justamente una semana antes de la suspensión de las clases a causa del COVID-19 estaba previsto que nuestro alumnado lo realizaba como una subida complementaria evaluable dentro de la parte práctica de las materias que se imparten en el departamento de didáctica de las ciencias sociales durante el segundo semestre especialmente en la escenatura patrimonio histórico cultural y surdidáctica sobrevenida la actual situación de confinamiento y todo lo que ha conllevado reconvertir la docencia práctica en virtual nuestro MOOC ha adquirido un peso diferente y se ha convertido en una verdadera oportunidad para desarrollar la docencia y la evaluación continua propuesta por la UGR al transformarse en una herramienta didáctica fundamental para el profesorado que ha permitido continuar y avanzar en la docencia teórica y práctica al contar con materiales descargables que coinciden con los del temario recogido en la guía docente organizado en cuatro módulos el sistema de evaluación de cada módulo se ha llevado a cabo mediante diferentes instrumentos cuestionarios de opción múltiple realización de actividades elaboración de recursos didácticos que se han evaluado de forma individualizada y socializado en las redes sociales como Facebook y Twitter así como la evaluación por pares de otras actividades del alumnado participante y señalar que para superar el MOOC era necesario superar el 85% de las actividades propuestas en conjunto podemos decir que las acciones que el MOOC ha proporcionado son de un alto nivel de interés en tanto que sistema de aprendizaje adquisición de competencia y evaluación así como adaptación a lo indicado en la guía docente de las distintas materias ha cubierto además dinámicas de orden práctico que de cara a la satisfacción de los objetivos exigidos por la guía docente difícilmente podrían haberse logrado en la situación actual de confinamiento mediante la aplicación de otras metodologías del tratado de matriculados en el MOOC 780 se han implementado técnicas de supervisión y controles individuales sobre las actividades de 350 participantes procedentes del alumnado del departamento de didáctica de las ciencias sociales y hemos alargado casi un mes la duración del MOOC con respecto a la primera edición con respecto a bueno el fin de posibilitar que todo nuestro alumnado pudiera finalizar en tiempo y forma las actividades planteadas en este momento justo ayer finalizó el MOOC y nos encontramos en la etapa post MOOC y tenemos previsto durante esta etapa realizar un estudio cualitativo de tipo exploratorio basado en variables sociodemográficas y en el nivel de satisfacción y logros tanto del alumnado de la UGR como de los participantes en general así como del profesorado implicado aunque sabemos que por definición el MOOC es un curso abierto y masivo del ámbito de la educación no formal queremos implementar estrategias que permitan rediseñarlo y transformarlo en parte integrante de la educación formal a la vez que aporte esencial como sistema evaluativo continuo idóneo para un periodo de confinamiento como el que vivimos por el coronavirus será el objeto de estudio de este equipo de trabajo a partir de ahora con la finalidad última de hacer del MOOC una herramienta útil y eficaz para la enseñanza y evaluación en el marco de los estudios de grado impartido en el departamento de didáctica de las ciencias sociales de la universidad y demás y nada más muchas gracias muchísimas gracias María muchísimas gracias y ahora a continuación va a entrar José María Romero de una presentación con varios grupos pero le va en representación del análisis del grupo de análisis de la realidad educativa José María ¿estás por ahí? Sí estoy por aquí venga pues te doy la palabra bienvenido gracias bueno hola a todos yo soy José María voy a presentar junto a mi compañero Gerardo Gómez los dos somos del departamento de didáctica y organización escolar y vamos a explicar un poco las líneas de investigación que estamos desarrollando en los grupos de investigación a los que pertenecemos el proyecto principal se denomina aceptación y adopción de la telepresencia como alternativa a la enseñanza presencial derivada del COVID y está coordinado por tres grupos de investigación el grupo área el grupo RITE y Lider Group que son de pertenecen a la facultad de ciencias de la educación y están conformados por más de 30 investigadores doctores de la universidad de Granada del campus de Granada de Ceuta de Melilla y de otras provincias tenemos una larga trayectoria en la investigación sobre tecnología educativa y a raíz de esta situación generada por el COVID hemos abierto principalmente dos líneas prioritarias la primera se basa en los estudiantes y la segunda se basa en los profesores en cuanto a esta primera fase del proyecto nos centramos principalmente en la aceptación por parte de los estudiantes de la telepresencia y de las condiciones generadas para la adopción e intención de uso de esta telepresencia o teleformación principalmente lo que nos estamos viendo es como influyen otros estudiantes en la adopción de esta teleformación por parte de los estudiantes como influyen también los profesores como influye la propia institución la universidad de Granada con el apoyo institucional que realiza como influye también el conocimiento propio de los estudiantes para utilizar estas herramientas en la disposición de recursos que presentan también los estudiantes sobre todo en este contexto de incertidumbre que se ha generado por el COVID-19 donde los estudiantes pues presentan una incertidumbre hacia el futuro y sobre todo hacia cómo se va a realizar la evaluación del semestre y cómo se van a entregar estas tareas académicas la recogida de datos la comenzamos en la primera semana en la que se decretó el estado de alarma y actualmente tenemos unas 1.100 respuestas que principalmente provienen de estudiantes de la Universidad de Granada de todas las titulaciones en cuanto a resultados preliminares que hemos obtenido de este primer análisis hemos encontrado que la influencia social que se refiere al apoyo que tienen los estudiantes de sus profesores y de la propia Universidad de Granada y las condiciones facilitadoras que son referentes a disponer de estos recursos y del conocimiento necesario que disponen los estudiantes para poder utilizar con éxito las herramientas tecnológicas como la videoconferencia influyen significativamente en la propia intención de uso que tienen estos estudiantes para utilizar las herramientas tecnológicas y a su vez la ansiedad inhibitoria que es la ansiedad que se deriva de la parálisis o el impedimento para realizar las tareas académicas como consecuencia de este contexto de incertidumbre generado por el COVID como esto también ha influido significativamente en estas condiciones de los estudiantes para utilizar la herramienta telemática o no utilizarla y ya pues cedo la palabra a mi compañero Gerardo Gómez que va a comentar cómo está estructurada esta segunda fase del estudio que está más centrada en la parte del profesorado gracias José María espero que se me escuche bien en cuanto a la segunda fase del estudio pone su foco en la importancia que ocupa la formación docente para promover una mejor adaptación a la teleformación especialmente dedicado a aquel cuerpo de profesorado que se encuentra en activo desde el comienzo de este periodo de confinamiento pues son múltiples los docentes que han presentado complicaciones obstáculos a la hora de adaptar la teleformación a su docencia normal y por lo tanto no pueden practicar su desempeño con normalidad en base a este contexto desde hace varios años venimos trabajando desde los grupos de investigacionarias RITE y LIDER en la investigación y formación sobre la adaptación a la teleformación en distintas etapas educativas así como también la investigación en metodología activa y procesos didácticos con recursos activos con la finalidad pues de incidir en la promoción y mejora del aprendizaje del estudiantado así como el de impulsar una mejor adaptabilidad a la formación en línea y por ende a la innovación docente por lo tanto se pretende pues dar a conocer el gran abanico de posibilidades didácticas que ofrece la tecnología en el proceso de enseñanza con el objetivo de que el profesorado no solamente recurra a ella en este periodo extraordinario de confinamiento sino que pueda incorporarlo en su futura enseñanza ordinaria en base a esta idea pues son varios los compañeros de los grupos de investigación que se encuentran trabajando en esta línea llegando incluso a la coordinación de números especiales en revistas internacionales especializadas en esta temática del mismo modo pues en esta próxima fecha esperamos pues difundir nuestros resultados científicos del estudio en diferentes eventos científicos así como pues el envío de diferentes manuscritos a revistas internacionales de intensación en JCR y eso muchas gracias muchas gracias chicos la verdad que estáis vosotros también el huracán en el centro de la tormenta justamente la gente que está en el área de educación tenía una línea de investigación bastante amplia y muchos temas vamos a seguir con José María Martín José María Martín ¿estás por ahí? José María del grupo de investigación de economía pública y globalización José María bienvenido te doy la palabra muy buena si no me comentan nada asumo que se me escucha y se me ve correctamente ¿verdad? perfectamente te escuchamos y te vemos adelante pues como comentaba formo parte del grupo de investigación economía pública y globalización una de nuestras líneas es el análisis del sector turístico en concreto llevamos tiempos centrados en el análisis de las plataformas de alquiler turístico tipo Airbnb por el efecto disruptivo que han generado en todo el sector turístico estábamos analizando los impactos que generan esas interacciones entre el turista y los ciudadanos dado que en este caso el turista se introduce en los entornos residenciales propiamente dicho bien pues todo ese tipo de interacciones nos damos cuenta de que se puede generar una nueva que es la actitud de rechazo al turista por una parte estamos preocupados porque el sector turístico evidentemente ha caído y será de los últimos que se recuperen deseamos la vuelta de los turistas pero es que a la vez en determinado ámbito se está generando un sentimiento de rechazo tengamos presente de que este tipo de alojamiento representan ya el 50% de las plazas disponibles en muchas ciudades bien estamos trabajando desde hace ya unas semanas con una encuesta que se está aplicando en la ciudad de Granada para analizar la percepción de los residentes de los ciudadanos a esas a esos turistas que pueden entrar en contacto con ellos toda esta información filtrada de si en su edificio hay apartamentos turísticos de si es propietario de alguno de ellos si tiene comercio etcétera no es un tema menor de hecho ya se han puesto en contacto con nosotros hoteles y organizaciones de turismo para ver si podemos ayudar dentro de un proyecto más amplio a analizar todo el impacto del COVID en el sector turístico nosotros tenemos predisposición a ayudar para analizar todo ese tipo de impactos que se están generando el único problema sería el presupuestario dado que esto requiere encuestas a los ciudadanos para analizar cuál es no solamente su predisposición sino cuáles van a ser sus pautas de viaje en los próximos meses se espera de que el turismo esté muy centrado en un ámbito nacional pero por ejemplo en Granada España la presencia de turismo internacional es importantísima entonces esa sería nuestra línea abierta quisiera señalar que ya tenemos recopiladas 600 encuestas solamente en la ciudad de Granada en las que se recopila cuál es esa actitud hacia el turismo y sin adelantar demasiados datos porque incluso el ayuntamiento de Granada no ha pedido de que si estaríamos dispuestos a presentarlos con ellos pues si se está generando un problema de hecho gran parte de la oferta turística vinculada a este tipo de alojamientos ya está desapareciendo y hay una actitud de rechazo que se está haciendo evidente y simplemente vamos a continuar trabajando tanto en el tema de rechazo como en el impacto en sí y el diseño de potenciales estrategias para contener este tipo de problemas y eso era todo lo que yo quería aportar muchísimas gracias muchísimas gracias José María muchísimas gracias le va a dar turno de Félix Zurita Félix ¿estás por ahí? del grupo de 1-2-3-8 del departamento de didáctica de presión corporal Félix no la señala de vida Félix bueno mientras se incorpora Manuel en primer lugar pues bueno agradeceros a vosotros como vicerrectorado esta iniciativa que habéis tomado para la hora de elaborar esta jornada y bueno brevemente porque es muy poco el tiempo voy a intentar dar dar salida a lo que nosotros en estos momentos estamos realizando nosotros estamos desarrollando un proyecto titulado diseño de una aplicación para potenciar a las personas a partir de la actividad física factores psicosociales y de salud durante el confinamiento a través del virus COVID el COVID-19 participa en él es un trabajo multidisciplinar trabaja el grupo de investigación HUM-238 el departamento de didáctica de la expresión corporal departamento de enfermería departamento de métodos de investigación y de notificación el departamento de lenguaje y sistemas informáticos y finalmente el departamento de educación física y deportiva claro cuando surge el tema del COVID pues hay una cierta incertidumbre todo el mundo desconoce a qué se debe aparecen numerosos conceptos numerosos factores que dicen que pueden tener una cierta incidencia en la aparición de esta patología una vez que se comprueba lo que realiza la gente en el periodo de confinamiento mucha actividad física se elaboran pautas de dieta eso lo tenemos a través de los medios de los medios de información los medios de comunicación pues el grupo decide elaborar un pequeño proyecto lo elabora en tres elementos claves por un lado la actividad física muchos de nosotros nos dedicamos a eso tenemos una amplia gama de publicaciones en esta línea tenemos otros compañeros que están muy enfocados al tema de la salud mediante la elaboración y publicación de numerosos artículos en dieta mediterránea y en medidas profilásticas y preventivas y una de las líneas fuertes es el tema de los factores psicosociales como son la resiliencia el autoconcepto la motivación o la inteligencia emocional entre otros que van a permitir a que estas personas que se encuentran en el periodo de confinamiento pues claro se les desmermada en cierto modo las relaciones tanto sociales como cognitivas por tanto intentamos a partir de nuestros conocimientos pues elaborar un programa ¿vale? Asimismo tenemos también un amplio bagaje en el tratamiento de diseño de aplicaciones informáticas con el departamento de lenguaje y sistema informático con el cual colaboramos muy activamente y decidimos pues elaborar o diseñar esta aplicación informática el proyecto costaría de cinco fases y ahora mismo tenemos recogida la primera fase que sería claro el diagnóstico previo de cómo están esas personas en estos momentos hemos recogido datos en el primer estado de alarma ahí tenemos una muestra de 1176 personas de toda España y bueno ya hemos procedido a elaborar algunos de los de los papers que bueno que pueden dar salida a lo que nos estamos a lo que nos estamos encontrando datos significativos pues que hemos detectado que en aquellas personas que que tienen estudios por ejemplo superiores o sea que tienen una titulación universitaria pues están afrontando con unos mayores niveles de resiliencia este estado de confinamiento bueno ese es uno de los resultados más 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 principales que hemos obtenido una vez que tengamos todo toda esta recogida de datos que hemos dicho que lo estamos haciendo por periodo en la primera fase 1176 en la segunda tenemos recogido a 1400 personas en torno a 1400 ahora estamos en el tercer estado y estamos pasando la encuesta me parece que hay recogida ahora mismo unas 400 porque queremos ir viendo la evolución de de esta de esta patología el siguiente paso es la elaboración de un programa de entrenamiento basado en factores psicosociales actividad física que pueda desarrollar la persona en casa y una dieta recomendable para evitar el sedentarismo asimismo vamos a distinguir entre dos entre dos elementos uno que serían personas sanas y otras personas de personal de riesgo personas con con problemas cardiovasculares problemas de diabetes personas inmunodepresivas entonces a partir de todo esto se elaborará se comenzará con la aplicación con el desarrollo de una aplicación informática y y bueno la puesta en funcionamiento de la misma y creo que con eso pues a ver si tenemos suerte y y bueno lo primero que pase todo esto pero que sea una herramienta que tenga la persona para que de manera individualizada metiendo los parámetros suyos de peso altura si tiene alguna patología previa el cómo se encuentra a nivel psicosocial pues la aplicación le va a dar respuesta sería una aplicación inteligente que le va a dar respuesta a todas las a todas las dudas y a todas las situaciones que se puedan que se puedan generar y bueno decir que este proyecto se ha presentado al al ministerio y bueno estamos a espera a expensas de obtener respuesta pues nuevamente agradeceros la iniciativa por esta por esta medida tomada gracias muchas gracias félix muchísimas muchísimas gracias y le vamos a dar paso ahora a Manuel Fernández Cruz que no sé si está por ahí porque no lo he localizado el chat Manuel si estoy ah vale aquí tiene un nombre un nombre de cuentos un poco extraño Manuel bienvenido Manuel es pertenece a la unidad de excelencia de ciencias de la de ciencias de la educación y nos va a cerrar el bloque de ciencias sociales Manuel te doy la palabra me oye Daniel ¿verdad? te vemos y te escuchamos perfectamente venga pues gracias por la iniciativa saludo a todos y a todas especialmente a mis compañeros de la facultad que ya llevo semanas en verlos como Chema Anani Gerardo y Feli y a todos los que hoy he visto hoy por primera vez en pantalla que se llevan con atención vuestra aportación y que espero que tengan mucho éxito en el futuro todas las aportaciones yo pertenezco al grupo profesional de la Universidad de Granada que es un grupo que está especializado que tiene una línea de trabajo sobre el estudio del fracaso académico y el abandono universitario en la educación superior realizamos estudios que tienen que ver con identificar las causas que son multifactoriales que originan el fracaso académico y también estudiamos las graves consecuencias que el abandono universitario tiene tanto personales como sociales como el gran impacto económico que tiene que preocupa a los gobiernos y que preocupa a las autoridades universitarias entendemos además que un diagnóstico precoz tanto de las causas como de los grupos de riesgo puede permitir desarrollar medidas preventivas en algún caso medidas paliativas cuando son necesarias para intentar minimizar al máximo los graves riesgos que tiene el grave impacto que tiene el abandono académico en la educación superior bien sobre este tema sabemos que sobre el abandono universitario que tiene múltiples causas pero que las emociones juegan un papel importante porque las emociones juegan un papel importante en el aprendizaje universitario y en el rendimiento académico sabemos además que las emociones interfieren en los procesos cognitivos de nuestros estudiantes y en la manera en que afrontan el esfuerzo que tienen que realizar para estudiar y el esfuerzo que tienen que realizar cuando se enfrentan a unas situaciones más especiales como son las que requieren la realización de exámenes y de ello deriva parte de su éxito en el rendimiento de tal manera que cuando nuestros estudiantes tienen una regulación emocional que es positiva tienen una ventaja para el rendimiento académico en la universidad por contra cuando tienen una dificultad para regular las experiencias emocionales pues tienen una desventaja y suponen un factor de riego y de posible abandono en el futuro cuando apareció la situación de la pandemia del COVID-19 y el confinamiento obligatorio pues esto se ha vivido una situación en la que estamos todos inmersos y que se ha vivido como un acontecimiento extraordinario que es de carácter catastrófico y que exige una adecuada regulación emocional cognitiva por parte de todos para seguir con nuestra actividad cotidiana por parte de los profesores también para seguir enseñando pero por parte de nuestros estudiantes para poder seguir con su actividad central que es el estudio y no comprometer las posibilidades de estudio y de un rendimiento académico posterior para ello todos y ellos en particular tienen que tener tienen que hacer un confrontamiento cognitivo adecuado y tienen que adaptarse a las situaciones de confinamiento preocupados por eso diseñamos y hemos empezado a realizar un estudio de la evaluación de la regulación emocional cognitiva de nuestros estudiantes utilizando una herramienta de medición ya bien validada tanto en España como en otras regiones del mundo para adolescentes para jóvenes y para universitarios que es el cuestionario de evaluación de regulación emocional cognitiva CERCU que es un instrumento que nosotros hemos preparado para aplicación online y que estamos desarrollando y que lo acompañamos de un cuestionario donde pedimos la descripción objetiva de la situación del confinamiento junto a la percepción subjetiva de esas condiciones de confinamiento y otra variable sobre sus posibilidades de estudio y las posibilidades que creen también de las instituciones de educación superior que tienen una enseñanza presencial de adaptarse a esta nueva situación de enseñanza no presencial como digo ya hemos empezado aplicar el cuestionario en una versión nacional en todas las universidades españolas hemos obtenido en una primera oleada ya 1600 respuestas de donde podemos hacer evaluación y establecer grupos de riesgo y también para utilizar un contraste hemos aplicado una versión internacional que aplicamos en países de habla hispana que están en situaciones similares aunque no idénticas de confinamiento como son Chile Argentina Colombia Puerto Rico y ahora recientemente México que se han incorporado de los que ya en esta primera oleada hemos recibido más de 300 respuestas esta es nuestra muestra por ahora de la bondad que tiene el instrumento y que se puede ir aplicando en distintos momentos de la situación de confinamiento estamos ahora en disposición con este segundo momento de estado de alarma de aplicar una segunda oleada porque los respondientes tienen un código que nos permite comparar cómo han evolucionado sus condiciones y sus percepciones sobre la situación bien entendemos que los resultados nos van a permitir hacer describir el alcance que puede tener el confinamiento y la inmersión en la pandemia como factor de riesgo y si vemos el alcance también estaremos en disposición de hacer propuestas de actuación temprana que sea actuación de detección y actuación de intervención preventiva y que tenga el valor de poder aplicarse en una situación actual que es una situación de enseñanza no presencial porque la experiencia que tienen ahora mismo las universidades con este tipo de estrategias preventivas es que lo hacen mediante talleres presenciales nosotros tendríamos que aplicarlo en esta situación extraña de enseñanza pero que también pudiera continuarse cuando y ojalá sea dentro de poco pudiéramos volver a la situación normal y pudiéramos seguir trabajando con estos estudiantes que están en situación de riesgo eso es lo que estamos haciendo ahora nos interesa fortalecer nuestros propios datos con otros con otros datos de salud de bienestar social que presentan o que están recopilando algunos otros grupos de investigación como como los grupos que se han presentado esta mañana y algunos otros grupos con los que estamos en contacto muchas gracias muchas gracias gracias por pues hemos terminado el bloque de ciencias sociales yo os quería agradecer porque nos hemos pasado solo 7 minutos del tiempo o sea tiene una disciplina enorme porque ya sabéis lo complejo que es mantener la disciplina en las intervenciones en los congresos o sea que es estupendo si queréis mira va a entrar ahora a las 11 y media Paco Herrera pero los que queréis tomar un cafelillo podéis salir a tomar un cafelillo hasta las 11 y media pero nos quedan 7 minutos y le hemos dado al grupo de ciencias hasta antes 5 minutos para comentar algo entre los grupos no sé si os queréis comentar algo antes de que antes de que entre Paco Dani Dani soy Paco Herrera podemos empezar un pelín más tarde si queréis para que realmente tengamos tiempo para el café si quieres empezamos a las 12 vamos bien de tiempo empezamos a las 12 menos 20 y así hay 15 minutos con café el que quiera se levanta y paga un café con tranquilidad si, si porque se nos va a quedar aquí me parece bien venga pues entonces empezamos a la te pongo Paco con la menos 20 vale si yo creo que es razonable y así vamos lo que diga todo el mundo pero yo creo que para tomar un café vamos a salir de una habitación y irte a la otra a hacerte el café tampoco es que vamos a tener que hacer todo un trayecto muy grande pero yo creo que viene bien estirar las piernas y hacerse un cafelillo venga por la mitad un comentario un comentario sobre este último este último bloque yo ya he mandado por echar algunas preguntas directas a algunos de los investigadores porque como este es un tema ahora mismo que estamos aplicando en la Universidad de Granada el tema de docencia como afecto tanto a los estudiantes pero también como afecto a los profesores ya lo he dicho y lo he escrito en el chat pero algunas cosas que creáis que podemos mejorar en la universidad que creáis que pueden aportar luz a lo que estamos haciendo pues me interesaría que me la dierais porque ahora estamos en el proceso de toma de decisiones tanto en evaluación como en las herramientas que estamos utilizando como está afectando a los profesores quien está haciendo un buen uso quien tiene problemas y a lo mejor muchas de las cosas que estáis descubriendo evidentemente nos pueden ayudar a tomar decisiones aquí estamos todos aprendiendo por eso he puesto una línea de que todo aquello que independientemente que lo publiquéis en una revista y que vayáis a hacer uso de esos datos evidentemente para sacar más de partidos pero ahora a nosotros al equipo de gobierno alguna idea al respecto que estáis seguramente descubriendo porque he visto que tenéis sondeos con encuestas y demás nos pueden venir muy bien y sería interesante que nos dierais esa información solo eso muy bien algún comentario más por ahí por los bloques sociales o como dices yo creo que nos va si ahora la parte de humanidades que tenemos ahora y los que nos quedan de biomedicina vamos con el mismo con el mismo timing yo creo que al final podemos echar a lo mejor 15 o 20 minutos de intervenciones entonces si os parece cortamos un momento ¿vale? nos tomamos el café y retomamos en 10 minutillos lo que tardemos en preparar el café en 15 minutos ¿vale? de acuerdo bueno venga perfecto bueno nos tomamos en 15 minutos hasta pronto JJ que he visto que ha entrado ahora ¿me escuchas? bueno JJ que estamos en el café volvemos a la 11 y 40 ¿vale? Dani soy Domingo ¿tienes un segundo? que no podía al final es que no lo he podido la derecha porque aquí tengo miles de pantallas te he incluido al final al final ¿vale? vale yo como nuestro proyecto de ciencias sociales no te decía que nuestro proyecto está a caballo entre ciencias sociales y humanidades por saber cuándo íbamos a tener la la palabra al final si quieres te pongo te voy a poner al final de humanidades bueno no lo sé por estar preparado porque estoy al mismo tiempo con otra sesión de otra historia si quieres te pongo después de humanidades después de humanidades después de la tengo aquí a después de José Moreno Pestaña vamos a ver te voy a poner aquí encima aquí después de José Moreno Pestaña te puedo poner justo al final de la tener a ser delante ¿verdad? ¿perdona? aquí te he puesto mirada sobre las 12 o por ahí te he puesto ¿vale? venga al final de humanidades yo estoy pendiente gracias sí, sí, sí al final de humanidades al final de humanidades te he puesto venga un abrazo fuerte ahora gracias Dani un abrazo fuerte un abrazo fuerte Gracias. 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 Sí, hola. Hola. Bueno, ya viste un poco más o menos cómo lo estamos haciendo, ¿no? Es fácil, pues, presenta a Paco y ya después te vas encargando. Perfecto. Además, creo que María está por aquí o va a entrar ahora también, o sea que... Venga, pues, ya vais cambiando. ¿Estás haciendo estricto, estricto, estricto con el tiempo? Sí, muy estricto, muy estricto. No, pero está portándose bien. Si yo veo que alguien a lo mejor se sobrepasan el tiempo y me hice una presentación o lo interrumpo porque si no se alarga demasiado. Por lo general no voy a tener ningún problema porque todas las camas tienen hasta ahora ha ido estupendamente, ¿vale? No hay ningún problema. Pero normalmente eso, 3 o 4 minutos, ¿vale? Normalmente yo lo que hago es desconectar la cámara y cuando más o menos va a estar un minuto y medio me vuelvo a conectar la cámara para que vean que... Una aparición, ¿no? Vale. Una especie de marcar, ¿vale? De acuerdo. Yo no sé si está funcionando ni mi cámara. No, tu cámara no funciona, María. O yo no te veo. No, María, nos vemos. Hola. Hola, Dani. Hombre, Manuel, ¿qué tal? Bueno, bueno, ¿cómo vas? Vale, a verte. Igualmente. Mira, os interrumpo porque voy a hablar yo en lugar de José Moreno Pestaña. Vamos a ver, ¿dónde estás tú? Alrededor de las 12 lo teníamos programado. Sí, te pongo a ti, ¿no? Manuel Pinedo. Vale. Sí, estamos. Yo creo que van a estar los tres. O sea, los tres nombres que aparecen es Pepe Moreno, Nestalillo, pero que me pases a mí cuando llegues ahora. Vale, te he puesto aquí. Sí, ahora vamos a tener de presentador aquí a nuestras compañeras de Medialab, ¿vale? O sea, que bueno, ahora os lo diré y te darás pausa. Ya está apuntada la acción, o sea, que no hay ningún problema. Perfecto, María. Saludarte. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Chao. 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 Gracias. 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 Dani, muy buenas. Buenas, Paco. Aquí tengo. ¿Tengo alguna interferencia que eres tú, Paco? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Crees tú eres de la interferencia? No sé, yo acabo de abrir ahora mismo. Tengo siempre cerrado el micro. No, no. Yo acabo de abrirlo ahora mismo al saludarte. Ah, voy a desconectar. Ahí veo el micro abierto de Juan Nicolás. Ahora mismo está abierto, pero que yo lo llevo cerrado toda mañana. Sí, ya está, correcto. Vale. Que si entras por el ordenador, entro mejor. A ver, dentro del enlace que... Es de laatti de Juan Nicolás. No. No. Y eso voy a dar a ti mismo. No. No. Ok. No. 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 Ahora estoy activado por el PC, porque estoy siguiendo todo por el IPAD, pero ahora he activado el PC. Creo que tengo activada la cámara y el micro, si la cámara también no, Dani. La cámara está bien, y se te escucha y se te ve bien. Venga, pues, esperamos un poquito, ¿no, Coray? Que son casi, ¿no? Sí, Camino, empezamos un punto, ¿eh? Que si no, te conecta porque se veía todo el mundo ahí en las cámaras, más o menos. Gracias. Pues Paco, te voy a dar ahora paso y en cuanto sea menos 20, te doy paso, ¿vale? Sí, en cuanto te digas arranco. Supongo que estamos ya todos volviendo. Sí, ya me han estado muy incorporado. Aquí el paseo para hacerse el café es cortito, ¿eh? Sí. Se ve cuatro escaleras para poner la máquina. Yo me he hecho un té y un pedazo de café y un pedazo de té. Y yo ya tengo por un rato hasta que vuelva a estirar las piernas dentro de un rato otra vez. Bueno, pues, si te parece, empezamos. Vamos a hacer una pequeña presentación para cuando dices en el vídeo. Vamos a empezar con la… ya hemos terminado el descanso. Vamos a empezar con el… Y, bueno, tenemos la intervención de Paco Herrera, de Francisco Herrera, que la hemos anticipado un poquito porque tenía una reunión y le hemos adelantado un poco la ponencia de la Unidad de Excelencia de Ciencia de Datos. y, bueno, Paco, te doy la palabra. Buenos días, gracias, Dani. Bueno, soy Paco Herrera, del Departamento de Ciencia de Computación y Artificial, de la Unidad de Ciencia de Datos y Artificial. Nuestro trabajo que estamos realizando es en colaboración con la Unidad de Radiología, el Servicio de Radiología del Hospital San Cecilio del PTS. Estamos trabajando con radiografías y el objetivo es tener un sistema basado en inteligencia artificial que permite hacer una detección de la COVID-19 y tener un sistema de alerta para un futuro a partir de radiografías. Estamos trabajando con un conjunto de radiografías de posterior a anterior, dos tipos de radiografías, las que se hacen cuando una persona está de pie que a la posterior a anterior. Tenemos radiografías de pacientes sanos, tenemos todo un conjunto de radiografías previas al momento de la enfermedad, tenemos un conjunto importante de radiografías de pacientes sanos, actualmente tenemos un conjunto de 300 radiografías de pacientes con distintos niveles de enfermedad, igualmente tenemos otro conjunto de radiografías de lo que se llama AP, que son pacientes que están encamados, que están débiles y no pueden desplazarse a hacerse la radiografía de pie, y entonces se hace con una máquina de rayo X portable que se lleva a la habitación y tiene una forma diferente, ahí aparece el corazón y entonces el tipo de radiografía es diferente. Trabajamos con esos dos tipos de radiografías y actualmente estamos desarrollando algoritmos de inteligencia artificial, de deep learning, de aprendizaje profundo, para conseguir clasificar, en primer lugar, clasificar entre pacientes sanos y pacientes con la COVID. En una siguiente etapa queremos analizar los distintos niveles de la enfermedad, de nivel leve a nivel severo, nivel grave, e igualmente el distinguir entre lo que es una neumonía, una infección pulmonar ocasionada por bacteria, versus virus y también distinto tipo de virología, es decir, por qué afecta deformación de los pulmones. Actualmente lo que es la COVID-19 como afecta es con unas manchas blancas en la parte inferior de ambos pulmones. Y ese es el proyecto que estamos haciendo con todo el equipo de radiología que dirige José Luis Martín, y queremos extenderlo ahora a corto o medio plazo, lo queremos extender para trabajar con otros hospitales de Andalucía para extender el conjunto de datos. De hecho, ayer mismo nos confirmaron que en Córdoba ya le han dado el comité de ética, le han dado lo que hay para trabajar a compañeros de Córdoba para que empiecen a etiquetar radiografías. Y José Luis, pues, está en contacto con otros hospitales con la equidad que tenemos, es hacer modelos que se han distribuido, que se puedan entrar con distintos hospitales. Objetivo, pues, a medio plazo tener un sistema de índice artificial que pueda, conectado a cualquier sistema de detección de radiología, de radiografías, que pueda dar una alerta cuando hay una probabilidad alta de presencia, de potencial presencia de la COVID. Cuando hay un radiólogo en un sistema de radiología, esto es directo porque el radiólogo analiza la radiografía, pero en pequeños centros de salud, por ejemplo, en la Azul, donde yo vivo, otros lugares donde en un futuro se hacen radiografías cuando hay una persona que está enfermo, pues, cuando no existe un radiólogo, solamente un técnico de radiología, lo que queremos es que este sistema pueda directamente lanzar una alerta y que cuando un técnico que no es conocedor de la enfermedad, sí que el sistema puede lanzar una alerta directa para cualquier radiografía en la que pueda aparecer o pueda haber una probabilidad alta de COVID en un futuro, en la hipótesis de que vamos a tener distintas etapas futuras en las que puede presentarse paciente con la enfermedad. Pues, eso es todo. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, a continuación le voy a dar la, nos va a echar un cable ahora, porque nuestras compañeras de Medialab, UGR, María y Sandra, y nos van a ayudar a presentar, porque a continuación le voy a dar la palabra a ellas para que continúen con las presentaciones. Y no estoy yo todo de rato. De acuerdo. Pues, muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sandra y vamos a comenzar, o vamos a continuar con la moderación, ¿de acuerdo? La siguiente ponencia es de Juan Nicolás, de Filolab, y nos va a presentar el proyecto, pues, verdad, análisis multidisciplinar. ¿Estás por ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Aquí estoy. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Buenos días a todos. Soy Juan Antonio Nicolás, de la unidad de excelencia Filolab, de filosofía. El proyecto nuestro es, posverdad, un análisis multidisciplinar. Partimos del hecho de que todo el problema planteado en los últimos tiempos tiene un doble aspecto, un aspecto sanitario, que ha generado problemas, a su vez, al desbordarse todo el sistema sanitario, pues, ha producido problemas económicos, políticos, comerciales conocidos. Y un segundo tipo de tratamiento, otro nivel, que es toda la discusión política y social que se ha ido desarrollando por parte de científicos, intelectuales, medios de comunicación, etcétera. Tanto los primeros tipos de problemas como los segundos están mediados por la difusión de la información. De hecho, si observamos los medios de comunicación, los telediarios y periódicos y demás, siempre hay, suele haber dos tipos de información. Uno, de carácter más sanitario y estadístico, de cómo va evolucionando todo el problema del virus por países, por comunidades, etcétera. Y otro tipo de informaciones que se van desarrollando en paralelo, pero siempre presentes también, relativo a desmentidos de noticias, bulos, alarmas, noticias falsas, advertencias, etcétera. Siempre hay informaciones de este tipo que son las que se recogen en conjunto bajo el nombre de posverdad. Este otro tipo de elementos que se van desarrollando en paralelo al sistema propiamente sanitario ha generado, de hecho, miedos, incertidumbres, estampidas sociales, desorden, desconfianza sistemática hacia instituciones o hacia grupos de profesionales, etcétera. Hasta el punto de que este tipo de reacciones derivadas de informaciones distorsionadas, unilaterales, insuficientes, etcétera, pueden llegar a hacer fracasar toda la lucha contra el virus. Puede llegar a hacer fracasar si no hay suficiente disciplina social, si no hay aceptación de las normas y de las medidas que se van tomando, etcétera. De tal manera que la información se convierte en un elemento esencial en todo el conjunto de lo que es la pandemia, junto con el tipo de elementos que son propiamente sanitarios. Y el proyecto nuestro lo que quiere justamente es abordar este otro nivel de elementos que están presentes en toda la pandemia sanitaria, todo lo relativo a la generación, al control, a la difusión de la información. Eso constituye todo un foco en lo que es el fenómeno general de COVID-19 junto al foco propiamente sanitario. Para abordar eso lo que queremos es hacer un análisis detallado, plural y en profundidad. Y para eso lo que hemos hecho ha sido un plan de investigación en el que se han delimitado hasta ocho dimensiones diferentes que vienen a incidir en lo que es el fenómeno posverdad en el marco de COVID-19. Hay una dimensión comunicativa, que afecta fundamentalmente a los modos de información y al mundo periodístico. Hay una dimensión socioeconómica, hay una dimensión política, hay una dimensión educativa, de educación en la verdad. Hay una dimensión histórica de reconstrucción de los hechos. Hay una dimensión jurídica como problema relativo al derecho a la verdad. Hay una dimensión tecnológica sin la cual toda esta información distorsionada o directamente falsa no se podría propagar. Hay una dimensión psicológica relativa a toda la psicología de la mentira, etc. Y en el fondo de todo esto lo que hay es problemas muy de fondo relativos a la racionalidad de carácter filosófico, relativos a problemas epistemológicos como el del valor de la verdad, problemas éticos como el de la fiabilidad de los profesionales que difunden la información, etc. Con todo ello hemos elaborado un programa de trabajo en el cual hemos constituido un grupo de trabajo con profesionales de cada una de estas dimensiones que he mencionado y que corresponden a disciplinas diferentes. De ahí que el proyecto quiera ser de carácter multidisciplinar. Todas estas disciplinas de la historia, el derecho, la tecnología, la psicología, el periodismo, la política, la educación, etc. Se han elaborado equipos de trabajo de cada una de esas disciplinas que son las que queremos en primer lugar tratar con los profesionales que pertenecen a cada una de esas disciplinas y después hacer una interacción entre todos ellos de tal manera que finalmente podamos tener un análisis lo más detallado, lo más plural y lo más ilustrativo posible. Queremos también que haya una fase de evaluación y de valoración crítica desde cada una de esas perspectivas, de esas disciplinas y queremos que haya finalmente unos resultados donde se puedan proponer alternativas y vías de modos de abordar el problema de la información distorsionada a corto y a medio plazo. Y, bueno, con eso lo que queremos es responder a lo que, además de una pandemia de carácter sanitario ligada al coronavirus, es también una cierta pandemia relativa a la difusión de posverdades, de burlos, de mentiras. Estamos más bien también en una especie de mentidemia. Es en nuestro proyecto. Estupendo. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a intentar ser lo más estrictos posibles con el tiempo, ¿vale? Porque somos muchísimos y muchísimas. La siguiente intervención es la de Miguel Moreno Muñoz, también de Filolab, y nos va a hablar de epistemología del riesgo y subestimación del impacto en la toma de decisiones. ¿Estás por ahí? ¿Miguel? ¿Miguel? A ver. ¿Se oye ahora? Sí, perfectamente. De acuerdo, pues vamos a ajustarnos al tiempo, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo mismo que Dani. Cuando vea que el tiempo se agota, voy a aparecerme por cámara y así ya os doy una pista, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien. Estupendo, bien. La propuesta de proyecto, vamos, yo soy profesor de la asignatura de teoría del conocimiento en el grado de filosofía. Esta asignatura tiene un carácter general de epistemología que puede volcarse en distintos ámbitos de problemas y en proyectos de investigación la experiencia previa ha sido con aspectos sociales de la ciencia de la tecnología, en particular aspectos sociales, éticos sociales, de la biotecnología. La propuesta que conectaría con, bueno, acciones convergentes de la institución universitaria en relación con el COVID sería abordar el problema de la prevención de fenómenos catastróficos, de pandemias, etcétera, en los que se repite una serie de patrones de gestión que puede ser deficiente bajo ciertos criterios del riesgo. Y esa gestión deficiente, gestión social deficiente, agrava sus consecuencias en pérdida de vida humana y en efectos socioeconómicos. El ámbito desde el que se propone es de epistemología del riesgo, porque es un ámbito genuinamente interdisciplinar y aquí se requeriría la colaboración de otra gente de otros departamentos para ciertas partes del proyecto, donde la investigación previa y posterior a las catástrofes, sean episodios de salud pública o cuestiones de impacto ambiental, de fenómenos extremos ligados al clima, etcétera, pues es decisiva para entender que ha fallado en el abordaje del problema y que cosas se podrían mejorar en escenarios similares en el futuro. Entonces, en este terreno de epistemología del riesgo, se estudiarían en particular cómo la incertidumbre lastra las respuestas iniciales, qué consecuencias tiene el retraso en adoptar medidas preventivas eficaces y qué actores privados o estatales son responsables de ese retraso. Esto requiere, en fin, conectar muchos elementos y capas de información, pero es una cosa que se hace habitualmente cuando hay una catástrofe. ¿Cuándo o a partir de qué momento se dispone de una base de conocimiento fiable que habría permitido orientar con mayor acierto la secuencia y alcance de las estrategias preventivas, incluyendo el dimensionado de medios humanos y materiales? Y, en cuarto lugar, ¿qué grado de coordinación entre niveles de decisión e instancias administrativas y su coherencia con recomendaciones de instituciones que gestionan conocimientos expertos en las fases visivas habría sido deseable? Sobre esto hay una literatura amplia que, sobre todo en el contexto de problemas de salud pública de alcance global, pues han hecho muchísimas contribuciones especializadas, no simplemente en cuestiones de gestión social de riesgos, sino también, en particular, en cómo los riesgos genéricos se amplían por aspectos tecnoregulatorios y naturales, en función de contextos determinados, de la actividad económica asociada a aquellos contextos donde la catástrofe se materializa, etcétera. Entonces, a eso se le puede añadir, además, la capa de percepción social de riesgo y los criterios en la toma de decisiones que coinciden o no con las expectativas sociales en la interpretación del alcance del riesgo o de la amenaza. En relación con la pandemia de COVID-19, sería muy interesante, para poder afinar estos elementos, el disponer de una serie de timelines conectados a hojas de cálculo de diversa complejidad en función de las variables que interese analizar, que estén contextualizadas por ámbitos de gestión sanitaria, por países, y donde los actores cualificados en cada uno de esos contextos, pues puedan ver qué secuencia de acciones han desarrollado, en qué periodos se adoptaron decisiones decisivas, con qué medios, con qué alcance, a partir de muchos de los datos que algunas de estas instituciones suministran. Aparte, los ministerios de sanidad, pues hay muchas instituciones que están suministrando datos diariamente, en la prensa se pueden encontrar, aparte de las cuentas respectivas, de Twitter, etcétera. Y, aparte de eso, se puede añadir otros elementos de la prensa electrónica, de boletines de distinto alcance, regionales, estatales, etcétera, etcétera, más el solapamiento con las aportaciones en la literatura especializada en el tiempo de desarrollo de la catástrofe o cuando las medidas preventivas habrían sido interesantes. En el caso de COVID es interesante, yo no sé si ponía de literatura hasta un cierto momento, pero no a partir de finales de enero de este año. Bien, todos esos elementos podrían integrarse de forma no transparente, o sea, de forma sutil en una hoja de cálculo compleja, se podrían pormenorizar, desglosándolos por distintos aspectos a analizar, y permitirían, con esa base empírica, incluso analizar opciones de respuesta, simular escenarios futuros de problemas en los que se pudiera ver la estrategia o la secuencia más razonable de decisiones que involucran a ciertos actores. Hay elementos de participación ciudadana que podría ser muy interesante incluir cuando esa información que se requiere para ciertos aspectos de la hoja de cálculo conectada a las timelines tienen que proceder de actores particulares y no institucionales, pero simplemente la información institucional ya facilita buena parte de lo que se necesita. Y aparte de esto, las consecuencias de manejar este tipo de material elaborado de una forma rigurosa, con aportaciones interdisciplinares que filtran un poco el contenido y la calidad de las herramientas que se manejan, es que permiten adoptar criterios más sofisticados para interpretar el grado de arbitrariedad asociado con determinadas decisiones y su correlación con márgenes de incertidumbre en función de los recursos y escenarios de salud pública que se producen. Con esto se podría tener una buena herramienta para anticipar posibles escenarios de riesgo en el futuro, si tienen características similares, y anticipar el dimensionado de recursos humanos y materiales necesarios para las estrategias preventivas o mitigadoras. Con esto, la investigación podría orientarse inicialmente a identificar actores decisivos en la gestión de la pandemia, concretar los timelines más relevantes en función de qué contexto y con qué variable, etcétera, y con qué información asociada en la hoja de cálculo, contextualizar el problema que supone la gestión de la incertidumbre en distintas fases y concretar el alcance que han tenido las medidas previas y las que se han tomado ya sin margen de tiempo a medida que la pandemia se desarrolla. Esto incorporaría un enfoque híbrido de ciencia de datos, ciencias sociales, epistemología filosófica. Aquí intentaremos recurrir a algunos colegas que están interviniendo, están pendientes también en esta sesión, de inteligencia artificial, etcétera, con los que ya tenemos alguna relación para otras actividades. Y esto ha sido, por ejemplo, muy interesante en el análisis de impacto de las danas de finales del año pasado y en la secuencia de fallos que han explicado el alcance en víctimas y en daños de esos fenómenos. Esto sería. De acuerdo. Muchísimas gracias, Miguel. Damos paso a Ana Gallego, que nos va a presentar COVID-TECA de Humanidades sobre el coronavirus. Ana, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿Me veis y me escucháis? Perfecto. Vale, bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer y darle la enhorabuena por la iniciativa a Dani Torres, Salinas, a Enrique Herrera, a Miguel Ángel Guardia y a todo el equipo del Vicerrectorado de Investigación y también al resto de compañeras y de compañeros que están plantándole cara científica al COVID-19. Yo soy la directora de la unidad de Excelencia Iberlab, Crítica de Lenguas y Culturas en Iberoamérica, y hace un mes pusimos en marcha el proyecto transdisciplinar COVID-TECA de Humanidades sobre el coronavirus, que ha ido creciendo mucho y que actualmente está vertebrado en tres grandes secciones. Tenemos una hemeroteca en la cual estamos recopilando entrevistas, hay una sección de miscelánea con blogs, páginas web, asociaciones, revistas y artículos que están publicando intelectuales, no nos interesan los artículos técnicos o meramente periodísticos de carácter descriptivo, sino la reflexión crítica sobre el impacto social, político, económico y cultural de la pandemia. Lo estamos haciendo por países de Iberoamérica y esto es algo que nos singulariza, porque no hay ninguna otra plataforma que lo haga así. Ese criterio suele ser la lengua y que maneje el volumen de datos tan elevado que estamos manejando nosotros. Ayer mire el Excel que tenemos y hay ahora mismo recogidas 780 entradas. Después tenemos una segunda sección de biblioteca con publicaciones de filosofía, economía, literatura y una mediateca dividida en otras tres zonas. Una de vídeos, otra de audios con podcast, programas de radio e imágenes, imágenes que se avienen a una lectura política, por supuesto. Por otro lado, los miembros de Iberlab, pues también estamos publicando artículos de opinión en prensa dentro de la órbita de nuestra covisteca y a corto plazo, pues tenemos pensado, estamos ya trabajando, en un dossier que vamos a publicar en un medio divulgativo para poner en evidencia justamente la importancia de llevar a cabo una lectura geopolítica de la producción crítica en lengua española. O sea, no aceptar este criterio achatador y neutralizador de la lengua para hacer así un primer balance de los tipos de discursos que se han promovido en España y en América Latina, porque no tiene nada que ver el modo de enunciación europeo con el latinoamericano, ¿no? O sea, basta pensar en Chile, por ejemplo, bueno, en México, incluso en la Argentina. A largo plazo, estamos también categorizando nuestros turios en campos semánticos, ese va a ser nuestro, perdón, epistemológico, ese va a ser nuestro objetivo final, sin perder, por supuesto, el horizonte geopolítico en función sobre todo de dos categorías de pensamiento teóricas. La biopolítica, la forma en que el Estado está disciplinando nuestras formas de vida y cómo se refleja justamente en estos artículos y ensayos, y la necropolítica, las formas de regularizar la muerte. Por último, pues también queríamos hablar de los resultados que ya estamos teniendo, porque nos ha resultado, habrá calabrante, la extraordinaria difusión que ha tenido el proyecto y la recepción positiva, no solo en prensa, porque hemos salido en la vanguardia, en la SER, en COPE, en IDEAL, Granada Hoy, sino también en medios académicos. El proyecto ha sido destacado como uno de los mejores proyectos de humanidades en la plataforma alemana Tierra Contamerón, en la estadounidense, en la Latinoamerican Literature Today, y más de una ventana de colegas nos han escrito para ayudarnos a colaborar con el proyecto. La Universidad de Washington, San Luis, Santiago de Compostela, Zaragoza, Universidad de Buenos Aires, Oslo, Florida, etc. Por último, también nos ha contactado el Consejo de Empresarios Iberoamericanos y la Secretaría General Iberoamericana de España, para felicitarnos por la iniciativa y para ayudarnos a darle difusión a nuestro proyecto a través de sus múltiples redes de contacto. Y además quieren explorar con nosotros vías de colaboración. O sea que estamos muy motivadas en ese sentido, muy contentos y satisfechos por los logros que estamos alcanzando. Y nada, pues seguiremos luchando contra el coronavirus y también desde las ciencias humanas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana. Continuamos con David Rodríguez, que nos va a presentar espacios de la unidad de excelencia Filolab. ¿Estás por ahí? Estoy aquí. Hola, Sandra. Buenos días a todo el mundo. Gracias por haber organizado la oportunidad esta de ir compartiendo lo que estamos haciendo estos días y explorar posibilidades de colaboración. Yo pertenezco a la unidad Filolab, que se encarga de tratar de aportar un poco de racionalidad a las controversias públicas. Habéis sido conscientes, supongo, de que uno de los debates que ha generado la epidemia ha tenido que ver con la asignación de recursos escasos sanitarios, en particular la asignación de respiradores automáticos en las UBIs. Las instituciones sanitarias, los profesionales se han visto enfrentados, se ven enfrentados a decisiones trágicas sobre a quién dar un tratamiento vital. En una circunstancia que es nueva, porque las decisiones de triaje nunca o muy poco frecuentemente suelen tener lugar cuando esos recursos podrían ser beneficiosos a muchas más personas de las que se les puede dar. Esto es bastante novedoso y ante esa situación es interesante, es importante comprender cómo se toman esas decisiones, de acuerdo a qué criterios, parece que hay varias opciones lógicas o defendibles de tomar esas decisiones. Ha habido una proliferación bastante considerable de propuestas normativas llevadas a cabo por diferentes instituciones, incluso regionales, locales, nacionales, sobre cómo debería priorizarse el acceso a esos recursos. Esto ha generado una cierta polifonía de propuestas no siempre compatibles entre sí y esto puede dar lugar a desigualdades en el acceso a los tratamientos, incluso a una cierta sensación de arbitrariedad en la distribución de esos recursos escasos. Creemos que eso no es algo deseable, la ética tiene una aspiración de generalizabilidad y en la red que hemos creado, que tiene por acrónimo espacios, significa ética salubrista para la acción, el cuidado y la observación social. Somos una red interdisciplinar en la que caben muchas más disciplinas, pero ya están la filosofía, la psicología, las ciencias sociales, la medicina, la enfermería y en esta red lo que pretendemos es primero comprender cómo se toman estas decisiones y una de las vertientes que estamos desarrollando es una propuesta de deliberación pública en la que se va a tratar de incorporar la voz de la ciudadanía, una voz formada, no simplemente sus intuiciones, sino un proceso de deliberación público en el que la ciudadanía, una parte representativa de la misma, va a ser formada en los aspectos técnicos de las decisiones para que aporten su visión. La idea de fondo es que en la jerarquización de valores éticos no se puede solo tener en cuenta criterios técnicos, sino pues cuestiones morales y en las cuestiones morales el criterio de los expertos no constituye una autoridad moral particular. Así que bueno, esa es la propuesta, tiene más ramas, pero no me voy a detener ahora en ellas, simplemente pues propuestas de colaboración con gente que tenga algún tipo de experiencia en estos procesos de investigación en ciencias sociales, de investigación y de formación de grupos de deliberación pública y otras propuestas serían más que bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos también con otro compañero de FiroLab, Manuel Pinedo, que nos va a hablar de conocimiento experto y de liberación pública. Hola, ¿qué tal? Me gustaría empezar dándole enhorabuena al vicerrectorado por esta iniciativa y además aprovechar la ocasión para manifestar mi orgullo de pertenecer a la Universidad de Granada. Hola, yo soy Manuel Pinedo, soy responsable del grupo Filosofía y Análisis y miembro de la unidad de excelencia FiroLab, como varios de los compañeros que han intervenido en estos últimos minutos. Y hoy hablo en nombre no solo propio, sino también de María José Frappoli, de Pepe Moreno, de Néstali Villanueva, que todos somos profesores de Filosofía I. Bueno, nuestra línea de trabajo es el resultado de la fusión de dos proyectos previamente financiados, un proyecto de epistemología y filosofía del lenguaje, por una parte, y otro de filosofía política. Y en los últimos tiempos, además de publicaciones académicas, hemos realizado bastantes publicaciones en prensa y en revistas divulgativas y estamos, además de tener algún proyecto financiado ya en esta línea de trabajo, estamos preparando solicitudes para otras convocatorias. El eje central de FiroLab es contribuir filosóficamente a la calidad democrática de la deliberación pública y nuestra contribución es ahí donde se encuadra. Percibimos que hay un peligro muy importante en el cruce de acusaciones de insinceridad y de incompetencia entre adversarios políticos, que estos días se ha visto tremendamente acrecentada. Y nos parece muy importante subrayar que, incluso en un contexto como este, donde el conocimiento experto es tan crucial, y de hecho el acto de hoy ha sido una exhibición de conocimiento experto impresionante, no debemos confundir consideraciones que tienen que ver con los hechos con consideraciones que tienen un carácter evaluativo, normativo, político, natural, como también acaba de señalar mi compañero David Rodríguez Arias. Y entre estas consideraciones, de carácter evaluativo o normativo, no solo está decidir en qué testimonio experto basamos nuestras decisiones políticas, por plantearlo de una forma muy simple, si damos prioridad, por ejemplo, al asesoramiento de los epidemiólogos o de los economistas, sino también pensar acerca de cómo deben apoyarse las decisiones institucionales fruto de la deliberación en los modelos desarrollados por los expertos. Y, en particular, hay dos cuestiones que nos interesan mucho, con respecto a la compleja relación que hay entre, por una parte, el conocimiento experto y, por otra, la deliberación pública. Que los desacuerdos cruzados, lo que nosotros en nuestro grupo llamamos desacuerdos cruzados, son desacuerdos en los que las partes en desacuerdos ni siquiera comparten una idea acerca de la naturaleza del desacuerdo mismo. Una parte puede pensar que el desacuerdo es de carácter factual, mientras que la otra parte puede pensar que el desacuerdo es de carácter normativo. Estos desacuerdos son especialmente perniciosos y polarizadores. Y, por otra parte, que dada nuestra tendencia humana a confundir cuestiones de hecho y cuestiones de opinión, y, por ejemplo, aceptar como hechos solo aquellos que encajan con nuestra identidad y con nuestros juicios previos, concentrar nuestro esfuerzo en el fact-checking, no tiene mucho recorrido, porque, por desgracia, lo que para una parte son hechos, para la otra parte son fake news. Entonces, estas son las líneas en las que nosotros estamos trabajando y, por supuesto, estamos abiertos a que alguien que tenga interés en colaborar con nosotros se ponga en contacto con nosotros y a hacer lo que podamos. Muchas gracias otra vez. Pues, muchísimas gracias. Le tocaría ahora a Domingo Sánchez Mesa, pero estoy viendo que pregunta Emilio Molero si podemos adelantar su presentación. Si no tiene problema, Domingo, ¿podríamos hacer este intercambio para que Emilio pueda presentar? Sin problema, adelante. De acuerdo. Pues, entonces, Emilio Molero nos va a presentar plataforma cartográfica de distribución espacial en tiempo real de los afectados por el COVID-19. Adelante, Emilio. Vale, buenos días, Sandra, Enrique, Daniel, felicidades por tu artículo. Buenos días a todos. Soy Emilio Molero, soy ingeniero de camino y profesor titular del Departamento de Humanística de Nación y Territorio y agradezco en nombre de todo el equipo esta oportunidad de presentar nuestra iniciativa que se origina en la Universidad de Málaga, de la mano del equipo de investigación de análisis territorial de riesgo del Departamento de Geografía y también de la Cátedra de Seguridad, Emergencia y Catástrofes. Una vez creada y validada la metodología, se traslada a todo el territorio nacional mediante el Colegio Profesional de Geógrafos, que nos avala, y ya está secundada y adoptada por 19 grupos de 19 universidades de toda España. El grupo de Granada es multidisciplinar, formado por geógrafos, ingenieros de camino y arquitectos, expertos todos en análisis territorial de procesos de riesgo, análisis geostadístico y tecnología de la información geográfica, las TICS. Trabajamos con sistemas de información geográfica y contamos con el apoyo humano de una spin-off de la UGR que se llama His4Tech. El proyecto se titula Plataforma Cartográfica de Distribución Espacial en Tiempo Real de los Afectados por el COVID-19. La propuesta tiene como objetivo la generación de una plataforma cartográfica activa en tiempo real, con información espacial de gran valor para abordar las fases a las que se enfrenta el país. Es una herramienta de apoyo a la decisión que permite generar y poner solo a disposición de las autoridades autorizadas datos muy precisos sobre la distribución espacial de los afectados en tiempo real, de forma anonimizada y no intrusiva. La plataforma cartográfica generada ofrece datos estadísticos espacializados a nivel de detalle fundamentales para los siguientes objetivos. Creemos que sería muy interesante para identificar en qué áreas de la ciudad se concentran los diferentes grupos de población necesarios para la aplicación del modelo SEIR, sano, expuesto, infectado y recuperado, así como una mayor concentración de probables positivos asintomáticos. También permitiría identificar y delimitar en la ciudad dónde se localizan los focos de contagio, hasta dónde se extienden, sin referir los datos a límites artificiales que depirtúen la interpretación, cómo evoluciona espacial y temporalmente cada uno de ellos, qué densidad de afectados tiene cada foco y qué velocidad de contagio presentan, permite igualmente conocer qué cantidad de población expuesta hay en cada foco y qué número de probables positivos asintomáticos pueden estimarse. Asimismo, señalaría en qué espacios de la ciudad transitan de forma concurrente un mayor número de probables positivos asintomáticos y cuáles son los principales movimientos intraurbanos de este grupo. Serviría también para identificar cuáles son las zonas de muestreo idóneas para la realización de test PCR y test de anticuerpo, por concentrar una mayor cantidad potencial de positivos asintomáticos. La densidad de población creemos que no es un criterio suficiente para establecer las condiciones de muestreo y este análisis espacial de casos pues ya ha permitido observar empíricamente que a igual densidad de población se constatan datos de densidad de afectados y de ritmo de contagio diferentes entre distintos focos. También sería interesante para predecir repuntes de contagio por zonas concretas, predecir zonas limpias de la ciudad tras la recuperación de afectados a través de un análisis diacrónico de su fecha de afectación, también para identificar cuáles son los focos con mayor riesgo de contagio y delimitar en su entorno cuáles son los espacios claves de actuación para aplicar medidas antipropagaciones específicas, a localizar de forma precisa en el espacio donde se sintúan los puntos claves de propagación. Implementar también en la plataforma cualquier información geolocalizada sobre movilidad agregada de la población derivada de la aplicación de la orden SND 297-2020, del 27 de marzo. Y también, por último, para organizar de forma sistemática la gestión y la logística de recursos asistenciales y preventivos generales o específicos, como es el caso de los requeridos en la orden SND 322 del 2020, del 3 de abril, en relación con las residencias de ancianos. Deciros que esta metodología ya está contrastada con los datos de la provincia de Málaga y ya está generada esa cartografía y nosotros estamos a la espera de permisos para acceder a la base de datos que después habría que geolocalizarla con todos los domicilios de los afectados en la provincia de Granada. Se han realizado contactos con el delegado territorial de salud y familias de Granada, con el Ministerio de Sanidad y con el Centro de Coordinación de Alertas e Imagencias Sanitarias, por la que, en cuanto tengamos acceso a esa información, pues nos pondremos manos a la obra. Esto es todo. Muchas gracias. Ay, creo que no se me ha escuchado. Ahora sí, ¿no? Retomamos el orden, si os parece, que estaba preestablecido y comenzamos, seguimos con Domingo Sánchez Mesa, con el proyecto y más de narrativas transmediales. Adelante, Domingo. Muchas gracias, Sandra. Saludos a todos y me uno a la, bueno, agradecimiento y felicitación al equipo del vicerrectorado, Enrique, Daniel, a todos vosotros por la organización de esta sesión. Uno de los retos de la misma, en mi opinión, precisamente es lo que creo que se está consiguiendo, que es reunir información sobre proyectos en marcha de macroáreas de conocimiento y científica muy diferentes y en ese sentido está resultando apasionante. Antes de explicar muy rápidamente cuáles son las ideas que nos estamos planteando en el proyecto de investigación narrativas transmediales, que es un proyecto del que soy IP junto a mi colega en el área de comunicación, Jordi Alberic, un proyecto que reúne investigadores de la Facultad de Comunicación, del área de medios audiovisuales y periodismo, coordino el máster de nuevos medios y periodismo multimedia en la Facultad de Comunicación también, y de profesores del área de literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras. Es un proyecto que se mueve a medio camino entre ciencias de la comunicación, ciencias sociales, por tanto, y humanidad, en este caso, estudios comparados. La orientación del proyecto es específica hacia nuevos medios, es decir, cómo los medios de comunicación, de creación, de ficción y de no ficción se están proyectando hacia territorios de digital storytelling y, sobre todo, el tipo de narrativa multiplataforma que, últimamente, tanto las grandes industrias del entretenimiento, de la ficción, como las industrias o los medios tradicionales de no ficción, pues, están asumiendo, ¿no?, así como una especie de ley o de constante en la comunicación contemporánea, ¿no? Antes de hacer esas preguntas o de plantearos o de compartir esas preguntas, quería llamar la atención sobre algo que creo que es interesante, que los responsables de grupos de investigación, unidades, etc., pues, seáis conscientes. Y es la posibilidad de, digamos, tener una ventana también abierta a través de nuestra, en la Confederación de Sociedades Científicas de España. En este momento, la COSE, que publicó antes de ayer un comunicado conjuntamente con la CRUE, con FACME, que es la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España, y con SOMMA, la COSE, con FACME, bueno, ya reúne a unos 130, 140.000 investigadores. Está, digamos, jugando un papel, creo que muy interesante, de cara, ¿no?, a la incidencia que la comunidad científica puede tener en la toma de decisiones políticas durante la crisis e intentando imaginar los escenarios post-crisis, ¿no? Margarita del Val es una de mis compañeras en la Junta Directiva de la COSE, que es inmunóloga y viróloga del FESIC, ¿no? Bueno, en esta organización yo soy el vocal de las asociaciones de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, y estoy trabajando en ese grupo para poder incidir representando a la comunidad científica española en esta crisis y, como digo, en posibles escenarios de superación de la crisis. De manera que sepáis que a través mía podemos vehicular cualquier tipo de acción, también en representación de la Universidad de Granada o de los grandes grupos de investigación que están en la universidad. Los socios de COSE no son los investigadores individuales, sino las sociedades científicas. Es decir, en este sentido, si tenéis responsabilidad o tenéis contacto importante con sociedades científicas, esta sería un poco la vía de entrada, digamos, ortodoxa dentro de esta confederación. Bien, dicho esto, que me parecía interesante en este contexto, me gustaría compartir, como digo, lo que estamos pensando hoy y cómo creemos que podemos adaptar o aplicar el trabajo en este proyecto de investigación, narrativas transmediales a la crisis de la COVID, del SARS-CoV-2, ¿no? En primer lugar, estamos estudiando, y esto tiene su correlación con algunas de las líneas de Filolab, cómo los medios de comunicación se están adaptando en esta situación de confinamiento, ya no solamente en términos éticos, morales, respecto al problema de la pobreza, que es fundamental, sino desde el punto de vista de la propia especificidad de los medios. Es decir, cómo la televisión, cómo determinados formatos de televisión, no sé si estáis siguiendo programas como el de Gabilondo en Cero, Volver para ser Otros, comedias, magazines, es decir, en el territorio de la televisión, de la ficción y de la no ficción, también en todo el mundo de los informativos y los telediarios, se está produciendo una adaptación sobre la marcha absolutamente fascinante, no tanto en radio, que es un medio mucho más flexible, mucho más, digamos, adaptado o adaptable a esta situación, pero se están produciendo cambios muy interesantes que estamos observando. La otra gran rama del proyecto es el crowdsourcing o la creación colaborativa, es decir, cómo dentro de este territorio de la comunicación transmedial se colabora para construir ficciones, para construir no ficciones, para construir productos culturales. En este sentido, lo que está sucediendo en redes, lo que está sucediendo incluso en la forma en la que los medios convencionales de comunicación están asumiendo nuevas formas de participación de la ciudadanía, son también fascinantes, y estamos haciendo una observación de cómo se está reaccionando y cómo se está produciendo esta nueva colaboración, a nivel incluso de instituciones culturales. La Universidad de Granada está haciendo su parte, y esto está siendo evidente, pero museos, grandes instituciones, es decir, incluso entre nuestros propios socios y colaboradores, como puede ser el Festival de Música y Danza, o otras grandes instituciones que están sufriendo el impacto de tener que retrasar su calendario, de tener que plantearse escenarios distintos, como por ejemplo el Festival de Iverseries de Televisión, que se iba a producir en Granada en la primavera, con el que también estamos colaborando, y que estamos rediseñando, se están rediseñando nuevos escenarios sin saber todavía cuándo se va a producir efectivamente. Y por último, y termino, gracias Sandra, otra de las cuestiones que nos estamos planteando, y muchos somos profesores de ciencia ficción, de ciberpunk, de distintas manifestaciones en audiovisual y literatura de ciencia ficción, es cómo la ciencia ficción también empieza ya a imaginar y a desarrollar estos escenarios, y cómo lo hizo en el pasado, porque hay muchos precedentes de imaginación del futuro a través de la ficción y de la ciencia ficción. Bien, esto sería todo. Gracias Sandra y gracias compañeros y colegas. Pues, muchas gracias Domingo. Seguimos con Iván Palomares, de la unidad de ciencia de datos, que nos va a presentar el modelo personalizado de calidad para combatir el spam. ¿Estás por ahí, Iván? Estoy por aquí, ¿se me oye? Perfecto. Muy bien. Estupendo, te escuchamos. Bueno, pues yo también me uno en el agradecimiento al vicerrectorado de investigación por esta iniciativa tan brillante. En especial me gustaría agradecer al vicerrector Enrique Herrera, con quien además tengo el privilegio de colaborar en esta idea de proyecto, así como con Paco Herrera también, que ha intervenido anteriormente, y con colaboradores de la Universidad de Jaén. Bueno, nuestro proyecto se centra en un modelo personalizado de difusión y recomendación de la información veraz y un poco anti-spamming en relación al COVID-19. Y bueno, el porqué de estar ligado a mi background. Yo he desarrollado mi línea de investigación en toma de decisiones, sistemas de apoyo a la decisión y sistemas de recomendaciones. En los últimos años, en la Universidad de Bristol y el Instituto Alan Turing, en Inglaterra, y de hecho estoy recién llegado a la Universidad de Granada. Me incorporé el último mes. Curiosa época para volver a cambiar de país y tal. Pero bueno. Y en fin, el proyecto se centra en sistemas de recomendación, que bueno, es un tipo de sistema de soporte a la decisión personalizado, que ayuda a solventar problemas de sobrecarga de información en Internet, brindando información personalizada sobre productos o servicios que puedan ser del interés del usuario o del individuo en cuestión. Todo esto se hace mediante técnicas de inteligencia artificial y data science, y estos sistemas extraen conocimientos sobre los gustos, necesidades o hábitos del usuario en particular, dándole así recomendaciones que se ajusten a sus preferencias individuales. Ejemplos de estos sistemas de recomendación incluyen, por ejemplo, la recomendación de productos en Amazon, recomendar de forma personalizada series o películas en Netflix, así como canciones en Spotify, e incluso recomendaciones para grupos. Pero también existen estudios en recomendación de noticias en Internet, que proporcionan al usuario, de una forma automática, recomendaciones inteligentes en cuanto a qué artículos de noticias recién publicados en Internet les podría interesar leer, basándose en características de otras noticias leídas por ese usuario anteriormente. Así, nuestro interés se centra en un modelo y servicio de recomendación personalizada de noticias relativas a la crisis del COVID-19 y aspectos derivados de ésta. Sin embargo, toda crisis, ya sea sanitaria o de cualquier otro índole, normalmente se produce un clima de ansiedad e incertidumbre, y esto hace que tendamos a acceder a información como noticias online bastante más de lo habitual. Pero esto también hace que la proliferación de información no verá se vea multiplicada, que es justamente lo que está ocurriendo en esta crisis, y provoca que un servicio de recomendación de noticias deba afrontar ahora una dificultad añadida, no solo la de identificar las preferencias del usuario, sino identificar información de baja calidad o spamming, para mitigar la desinformación y manipulación de opiniones, las cuales a veces pueden causar un impacto bastante negativo a nivel social e incluso económico. Creemos que esto es un reto y una necesidad a partes iguales, que apenas ha sido investigado en el contexto de recomendación personalizada de noticias, y por ello en este proyecto lo que proponemos es el estudio de modelos inteligentes y personalizados basados en sistemas de recomendación, para, en primer lugar, crear un modelo de calidad de la información para detectar spamming y recursos online relacionados con el COVID-19, estudiando mediante técnicas de minería de datos y big data, que recursos deberían ser sujetos a ser catalogados como spamming, frente a aquellos que no. Una vez hayamos hecho esto, integraremos este modelo de calidad en un motor de recomendación personalizada, para dar a los usuarios un servicio de sugerencia capaz de encontrar un equilibrio óptimo entre dos elementos claves. Primero, personalización, ajustar las preferencias del usuario, y segundo, verosimilitud, que sea información y noticias de calidad. Creemos que estos resultados, para ir concluyendo, pueden tener un triple impacto positivo en la ciudadanía. Triple, porque, en primer lugar, este modelo de verosimilitud puede ayudar a evitar la propagación de bulos y falsa información, especialmente en redes sociales. En segundo lugar, puede ser una herramienta, tras su validación, muy eficaz para dar al usuario información personalizada y útil en su justa medida, así evitando la sobreexposición del usuario a noticias. Bien sabemos que la sobreexposición en estos días está bien, es bueno estar informado, pero también hay veces que leemos algo estos días y nos venimos abajo. Bueno, pues también es algo que pretendemos con este servicio de recomendación de noticias. Y, por último, creemos que no solo para la ciudadanía en general, sino para autoridades sanitarias locales y nacionales, este proyecto puede darles beneficio porque ellos también pueden velar por la veracidad de aquella información que ellos reciban, que estas autoridades reciban a través de otras fuentes, ya no solo a nivel nacional, sino global. Y, bueno, somos un equipo de ciencia de datos e inteligencia artificial, pero creemos que este proyecto tiene un gran potencial de colaboración con otras áreas, como claramente hemos visto, de filosofía, así como psicología e incluso sociología. Y, bueno, esto era todo por mi parte. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Iván. Continuamos con un proyecto, Intelligent Coronavirus IQ Diagnosis, de la Unidad de Ciencia de Dato, que va a ser presentado por Igor, Coral del Valle, Cristina Rubio, Dolores y Javier Arnedo. ¿Estáis por ahí? ¿Buenas? ¿Ahora? ¿Me oyes? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, el proyecto lo denominamos ICOVID, por Intelligent Coronavirus ICU Diagnosis, y si dan vuelta la palabra ICU, van a ver que es UCI, y es a lo que nosotros apuntamos en este proyecto. Básicamente, les digo un poco de qué trata. La propuesta está enmarcada dentro de dos áreas de interés. Una de las áreas de interés es la utilización de recursos de atención primaria, como son recursos hospitalarios generales y de cuidados críticos, y la conjunción con el área de inteligencia artificial y análisis de datos, orientados al control epidemiológico. En este caso, la propuesta, Intelligent Coronavirus ICU Diagnosis, tiene que ver fundamentalmente con desarrollar una aplicación, que es la aplicación que denominamos ICOVID, que fundamentalmente nos va a permitir predecir el riesgo de mortalidad y de ingreso en la UCI para pacientes con diagnóstico de COVID-19. En lugar de utilizar criterios arbitrarios para que las personas puedan ingresar a este servicio, como por ejemplo la edad, recién David Rodríguez del proyecto Espacio mencionaba ciertas cuestiones éticas relativas a quién decide qué recurso, a qué recurso puede acceder y cuándo, y creo que esto está fundamentalmente orientado a proveer una solución a ese problema ético basado puramente en los datos. Es decir, la idea de ICOVID es, en vez de utilizar criterios arbitrarios, utilizar toda la historia clínica del paciente. Y cuando uno dice toda la historia clínica, nos referimos a exactamente toda la historia clínica en Andalucía, por ejemplo, dado que tenemos una base como la base del Sistema Andaluz de Salud, que tiene, como ustedes ya saben, muchos de ustedes deben saber, tienen aproximadamente más de 8 millones de personas, donde esas personas se registra la actividad biomédica o médica, cualquier cuestión de salud relativa a la historia de esta persona, es decir, no es solamente una historia clínica en el sentido de tener un texto, sino que es una base de datos importante y estructurada, que registra todas nuestras actividades en términos del Sistema de Salud, esta base es la base poblacional del SAS, y nos vamos a referir a eso, y la idea nuestra es utilizar medicina personalizada, basándonos justamente en la información que esta base de datos nos puede dar y nos puede brindar, para tener tratamientos alternativos a las personas que no convenga ponerlos o exponerlos a la UCI, y, por supuesto, esto permite descomprimir el efecto que se puede causar, o que se está causando en casos de pandemia, el colapso de las UCI, como bien sabemos, creo que no hace falta decir la importancia que tiene la administración de este tipo de recursos en esta situación, porque ya lo hemos visto todos por televisión y sabemos de los casos que existen y los casos que no existen, particularmente en Andalucía las cosas han funcionado bastante bien. Entonces, bueno, esta es la idea fundamental del proyecto, elaborar una herramienta que nos permita decir, decidir quién va a acceder a los recursos de UCI, proveer información acerca de por qué deberían, por qué tienen que ingresar estas personas, proveer información sobre el riesgo, no solamente el riesgo de mortalidad, sino el riesgo de readmisión, si la persona accedería sistemáticamente a la UCI o no, y también, bueno, la validación de la herramienta esta que estamos construyendo está a cargo del SAS, del Sistema Andaluz de Salud. La colaboración inicial es con el Hospital Virgen del Rocío, con la UCI del Hospital Virgen del Rocío, también ahora se va a incorporar otro hospital de Granada. Más cosas para comentarles, bueno, una de las cosas que quería comentar es que vamos a empezar con un tipo de diagnóstico, es decir, la base de salud del Sistema Andaluz de Salud es muy grande, entonces nosotros nos hemos propuesto comenzar con dos tipos de enfermedades crónicas, es decir, hacer predicciones sobre dos tipos de enfermedades crónicas, como son el EPOC, usar los datos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la insuficiencia cardíaca. Estas dos enfermedades tienen una característica, que existe una comorbididad importante con respecto a la sintomatología que pueden exhibir pacientes que tienen un diagnóstico de COVID-19. Entonces, bueno, una de las ideas es tratar con estas comorbididades y con las dificultades que tienen, digamos, exactamente la mezcla de diagnósticos. Nosotros ya lo hemos hecho, esto. Bueno, antes de pasar al punto siguiente, básicamente la importancia de estas enfermedades es que afectan muchísimo, se incrementa la incidencia de estas dos enfermedades con la edad, es decir, la incidencia médica, la incidencia media, es de un 10% sobre la población general, pero asciende al 20-30% con la edad. Y en este caso queremos decir una cosa que es bastante, para nosotros es muy clara, pero que extender este modelo que nosotros tenemos hecho para la UCI es bastante sencillo hacerlo con respecto a las residencias de ancianos, que es un tema que de repente no se ha hablado, pero nosotros sí tenemos la idea de que esto puede facilitar muchísimo el tratamiento preventivo en las residencias de ancianos, donde evidentemente todos sabemos que fueron uno de los colectivos más afectados con esta pandemia que sufrimos. Básicamente, decirles, además de estas cuestiones, es que nosotros tenemos una cierta experiencia en esto, hace dos años que venimos trabajando con un hospital, que es un hospital grande de Estados Unidos, es el Barnes & Lewis Hospital, estuvimos, nuestra experiencia es en la UCI, dentro de la UCI, y fundamentalmente trabajamos con este hospital, que en realidad no es un hospital, sino es una cadena de hospitales de más de 13 hospitales, porque básicamente utilizamos los servicios de telemedicina de este hospital. Nuestros objetivos, o lo que hemos hecho en los últimos dos años, es tratar de predecir de una manera diferencial la readmisión a la UCI, que es riesgosa por varios aspectos, uno por el costo y otro por las consecuencias de mortalidad que eso puede tener, y también, básicamente, elaboramos un sistema de monitorización de pacientes en base a inteligencia artificial, para predecir la mortalidad. Entonces, hemos trabajado más o menos con 30.000 pacientes, quería comentar esto, en estos años, y ahora lo que queremos hacer es volcar la experiencia que tenemos en esta nueva aplicación. De acuerdo. Muchas gracias, Higo, perdón que te interrumpa, pero son todas... Vale, vale, perdón, que me ha pasado. Nada, no te voy a preocupar. Bueno, decir una sola cosa más, que nosotros somos de la Unidad de Excelencia de Ciencia de Datos, del grupo de Soft Computing, pero es un grupo interdisciplinar. Este grupo involucra gente del IBS Granada, nosotros también pertenecemos al IBS Granada, grupos del SAS de Sevilla, y es decir, varios... el Instituto Carlos III, es decir, somos mucha gente colaborando en el mismo proyecto. Gracias por todo, y perdón por pasarme. Tomamos buena nota. Igor, seguimos con Juan Julián Melero, que nos va a presentar los datos, hablan, analizando datos de la pandemia, y lo que nos dicen. Adelante, por favor. Juan, no te escuchamos. ¿Hola? Nos has compartido pantalla, supongo, la presentación, pero ahora, ahora creo, ahora te escuchamos, perfecto. Ok, bueno, quería comentar eso, que como los datos hablan, voy a dejar que los datos hablen, una de las cosas que he venido haciendo por tranquilidad mental y también por hacer un poco de comunicación de la ciencia, porque yo creo que es esencial que la gente entienda la ciencia y entienda lo que está sucediendo, sobre todo para proporcionarle un poco de tranquilidad mental, y eso se debe hacer desde la ciencia abierta, es decir, que está muy bien tener proyectos de investigación, pero yo creo que está mucho mejor que cada vez que uno tenga un resultado en ese proyecto de investigación lo abra la sociedad, y lo publica en Twitter, y discuta con la gente, y comente su hipótesis, y la gente a su vez te comente su hipótesis, porque por eso también pueden aportar bastante, ¿no? Por ejemplo, esto que estáis viendo es un análisis de anomalías de la serie de nuevos casos de coronavirus aquí en España. No sé si se ve, bueno, claramente que en rojo hay una serie de anomalías que lo que indican es que ese día ha habido un número de casos diferente al esperable, ¿no? Este, en la parte de más arriba lo que se muestra son los nuevos casos de cada día publicados. El siguiente es lo que se llama la estacionalidad, es decir, que muestra cómo diferentes días de la semana siguen un ritmo a la hora de publicar nuevos casos. No recuerdo exactamente cuál es cuál, pero creo recordar que estos dos son viernes y sábado, este sería el domingo, este sería el lunes, martes, miércoles, jueves, así sucesivamente, ¿no? Este de aquí en medio sería la tendencia, es decir, que nos quitamos un poco de en medio el ruido de la estacionalidad de lo que pueda suceder en los lunes o lo que pueda suceder en los martes y mostramos un poco la tendencia, ¿no? Como veis, pues aparte de verse claramente que hay una tendencia a la baja en los nuevos casos, sí se ve una cierta tendencia extraña de estos dos picos que es muy difícil de explicar, ¿no? Pero lo que realmente es difícil de explicar son estos puntos rojos que aparecen, ¿no? Estos puntos rojos que aparecen son anomalías estadísticas, lo que indica que están, que se ha tenido un resultado muy diferente a lo esperable por día de la semana y también por la tendencia general. Como veis, aquí el día 31 hubo muchísimos más casos de los esperables. Este día, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 6 de abril, también hubo más casos de los esperables y hoy, este es el dato de hoy, también se han dado muchos más casos de los esperables. Aquí, en este caso, lo que estoy utilizando son los datos que publica todos los días un medio que se llama el datadista. lo publica en un repositorio de e-hub, por lo tanto, son totalmente abiertos. Yo también he aportado ese repositorio de e-hub haciendo una serie de programas, por ejemplo, para que se sepa cuál es la fecha de última publicación de cada uno de los conjuntos de datos y aparte otra serie de aportaciones. Bueno, con esto lo que os quiero mostrar es que seguir día a día los datos que proporcionan las autoridades, pues te puede mostrar una serie de cosas y te puede dar también un poco de pistas sobre, no voy a decir el índice de veracidad, sino el índice de esperabilidad de esos datos. O sea, que muchas veces los datos que se dan son diferentes a los esperables y eso siempre va a tener una explicación, ¿no? Va a tener una explicación porque se va a deber a diferentes factores como cambio en la forma de recoger los datos o cambio en algún otro tipo de cosas. En todo caso, ciencia abierta y análisis de estadísticos de los datos y, por supuesto, visualización. Yo creo que son muy interesantes para ver cómo va a evolucionar en un futuro muy cercano la epidemia y, si acaso, también a medio plazo. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias, Juan. Damos paso a Miguel Ángel Fernández que nos va a presentar esfuerzo nacional de coronavirusmakers.org para proveer de mascarilla grado UCI. Buenas tardes, ya. Muchas gracias. Primero, lo que hemos tenido hasta ahora han sido esfuerzos coordinados desde la Universidad de Granada. Yo voy al revés. Todavía no estoy afiliado a la Universidad de Granada. Estoy todavía con la Beatriz y no en la Universidad de Barcelona. Pero ya tengo una Juan de la Cierva concedida y, bueno, estoy a la espera de que sea la resurrección definitiva para incorporarme a la UGR. Estoy con el esfuerzo coronavirusmakers para hacer un mascarilla grado UCI. Es el mismo proyecto, por ejemplo, conoceréis del respirador que se monta en Oviedo. Y, en nuestro caso, pues, lo que detectamos he pegado dos links. Lo que detectamos fue que nos contactaban desde UCI en los que se habían quedado sin EPIs y, entonces, lo que vimos es que existe una cosa que se llama el modelo Boston. Lo utilizan ya ampliamente, que es básicamente utilizar este tipo de filtro, este filtro Bredding Filter, que incluso por especificaciones son mejores que los P1, P2, P3. Incluso los P3, que son los que utilizan en las UCI. Estos tienen especificidad ante virus de más del 99,99%. Entonces, la cosa es que de esto la cadena de suministro está todavía abierta, le llegan a los hospitales en relativamente grandes cantidades, lo que no llega es la mascarilla de anestesia, de eso hay bastante menos. Entonces, nosotros queríamos atacar ese lado, hacer una mascarilla para que se utilice con este tipo de filtro. Lo que hemos conseguido es básicamente hacer una mascarilla que bonita no es, vais a ver que bonita desde luego no lo es. Esto es un prototipo impreso en filamento, en filamento, lo veréis por detrás, ¿no? Flexible, pero esto no se le puede dar a un personal sanitario en una UCI. Entonces, nosotros lo que hemos hecho y lo veréis en los links que lo tenemos puesto ahí es contactar a empresas de inyección de caucho y se ha hecho el molde y se han inyectado en silicona a grado, no grado médico, es grado FDA, grado que no es, son tecnicismos. Es un grado que pueden desinfectar con todos los protocolos que tienen. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es, o ayer le llegó estas mascarillas a Javier Montero, que lo tengo que apuntado porque nunca recuerdo el cargo, pero es director de innovación y transferencia del sistema sanitario público de Andalucía. Ahora mismo están siendo probados en distintos hospitales por toda la geografía española y nada, la idea sería intentar que se homologuen en un momento dado, que pasen los test, porque evidentemente esto no puede, ni la versión en silicona, no puede ser utilizado hasta que pasen los debidos test. Entonces, aprovecho la plataforma también para decir que estaría genial si, yo estoy ahora en Granada, estaría genial si pudiese tener acceso a algún laboratorio para empezar a hacer pruebas con las mascarillas de silicona que nos entregasen. Por mi parte, esto es todo. Pues estupendo, Iniciativa Miguel Ángel, muchísimas gracias por mostrarnos esas mascarillas. ¿Está por aquí Oresti Baños? Estoy aquí, soy el otro, hola. Estupendo, que no sabes, no, pues Oresti nos va a presentar monitorización en tiempo real del impacto psicológico del COVID-19. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo no soy Oresti, soy Pandelis, que somos dos, creo que nos apuntamos los dos. No, no pasa nada. No te preocupes, que al final no importa para nada, que simplemente Oresti no pudo venir aquí, pero os voy a contar yo brevemente un poquito sobre eso. Se llama COVID-Affect. Es un proyecto con la participación de miembros de dos grupos de investigación de la UGR, el Mente, Cerebro y Comportamiento, el CIMCIC, y el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el CITIC. Somos investigadores que ya estábamos colaborando antes de la crisis en un proyecto de monitorización de estado de ánimo en la población en situaciones normales. Utilizábamos aplicaciones de una aplicación de teléfono móvil y cuando surgió el tema de la crisis y el confinamiento, nuestra idea era, más que un proyecto de investigación, lanzar una iniciativa en la que ofrecemos nuestra tecnología, nuestros recursos, para crear un puente entre los ciudadanos y las autoridades, los organismos de apoyo psicosocial y las autoridades encargadas de la gestión de la toma de decisiones en la gestión de la crisis para crear el dato emocional, del impacto emocional de la crisis y del confinamiento y este dato hacerlo llegar a donde puede ser relevante. Entonces, lo que estamos haciendo hemos empezado hace una semana, hemos lanzado esta aplicación móvil donde los ciudadanos que participan voluntariamente pueden responder a unas preguntas muy sencillas y muy breves que se tratan de su estado de ánimo, cómo se sienten ahora mismo. Una cosa importante es que es un estudio longitudinal, estamos tomando registros de personas repetidos, la misma persona puede repetir el registro muchas veces, la aplicación le manda notificaciones entonces a lo largo del día estamos realizando varios registros con la idea de ver la evolución emocional en vez de una imagen estática ver cómo esto va evolucionando en el tiempo. Tenemos ya los datos, la idea es hacer los datos, como digo, esto no es un estudio de investigación, no tenemos ninguna hipótesis, no tenemos ningún objetivo concreto, lo que hacemos es recoger el dato y este dato lo hacemos público inmediatamente a través de la página web del proyecto, lo actualizamos diariamente y lo disponemos para cualquier otro grupo de investigación que quiera descargarlo y utilizarlo y como he dicho nuestro objetivo principal es llegar a organismos que este dato les podría interesar, por ejemplo, para conocer el impacto emocional de la crisis en tipo real para utilizarlo para movilización de recursos para apoyo psicológico y también incluso para informar la toma de decisiones de autoridades. Estamos colaborando, llevamos solo una semana y estamos colaborando ya con la Fundación Descubre que está encargada de la comunicación del proyecto pero nuestra necesidad como es comprensible nuestra necesidad es de difusión porque el dato que tenemos ahora por ejemplo disponible en la página no es para nada representativo tenemos más datos de Granada pero aún así con 1.700 la cifra que he mirado datos no es algo que podemos decir que es representativo entonces buscaríamos el apoyo pediríamos el apoyo de la universidad de esta plataforma para llegar a cuanto más podemos a organizaciones que nos pudieran ayudar con la difusión del proyecto para llegar a poblaciones más vulnerables y conseguir que este dato sería lo más útil y representativo posible esto muy breve he intentado transmitir la esencia del proyecto y agradecemos la ayuda en la difusión de este proyecto desde la Universidad de Granada muchísimas gracias Fandeli antes de la siguiente presentación de José Quiles voy a dar paso a mi compañera María de Media Lab ¿estás por ahí María? sí vale que va a seguir moderando la jornada bueno buenas tardes ya nos queda poquito como ha dicho mi compañera Sandra le toca ahora a José Quiles con senolíticos como opción preventiva y terapéutica frente a la infección por SARS-CoV-2 ¿estás por aquí? sí hola soy yo buenas gracias por la iniciativa de juntarnos y a ver si somos capaces de sacar algo positivo de esto bueno nuestra aproximación se basa en la experiencia que tenemos de más de 25 años en investigación en envejecimiento como sabemos la enfermedad ataca de una forma preponderante a personas de la tercera edad entonces los datos de incidencia de la enfermedad los datos de ingreso en UCI la letalidad pues todo apunta a que estas personas mayores están altamente afectadas por otro lado sabemos que la gravedad de la enfermedad fundamentalmente se debe a la infectabilidad del virus la capacidad que tiene el virus de penetrar en las células pulmonar y que esto lo hace a través de dos receptores conocidos hasta ahora que son el AC2 y el CD26 y parece que el problema que tienen las personas mayores es que estos dos receptores los tienen expresados los tienen muy expresados entonces facilitan por así decirlo mucho el acceso a los virus al interior de las células entonces nuestra aproximación consistiría en tratar de buscar moléculas sustancias preferiblemente de origen natural de modo que luego no haya una dificultad grande en su aplicación en humanos buscar moléculas que reduzcan la expresión de estos receptores en la superficie de las células pulmonares entonces para ello pues lo que proponemos es un modelo preclínico de envejecimiento ratones que envejecen de una forma acelerada y que en tiempo corto podemos estar reproduciendo la situación que se puede dar en una persona mayor entonces utilizarlo a modo de para un ensayo a modo de screening de sustancias que potencialmente luego puedan ser utilizadas en ensayos clínicos por así decirlo lo que pretendemos es rejuvenecer o engañar al virus haciéndole pensar que son jóvenes las células pulmonares de las personas mayores nuestra preocupación es tratar de reducir el impacto en la población vieja de la enfermedad esta es nuestra aproximación yo creo no quiero defenderme más porque solo quiero plantear la idea ya, ya he terminado vale muchas gracias seguimos con Germán Escámez puesta en marcha de un ensayo clínico con melatonina inyectable en pacientes de COVID-19 muy buenas hola buenas y bueno felicitaros por estas jornadas y bueno voy a contar un poquito lo que estamos poniendo en marcha Darío y yo estamos poniendo en marcha un ensayo clínico fase 2 en pacientes con coronavirus y tratados con melatonina por vitravenosa lo vamos a realizar en el hospital La Paz en Madrid bueno se decidió este hospital porque era lo más desbordado en cuanto a la SUCI y el ensayo se va a realizar en paciente por eso ingresados en la SUCI recién ingresados o como mucho que lleven una semana de evolución se trata de una prueba de conceptos en 18 pacientes 12 tratados y 6 con placebo entonces ¿por qué decidimos poner en marcha este ensayo clínico? En primer lugar recordar y todos bien sabemos que el COVID produce una respuesta inflamatoria que muchas veces llega a ser mortal y que la reacción inflamatoria se produce por esa liberación de esa gran cantidad de citoquinas lo que llamamos tormenta de citoquinas y la gran cantidad de radicales libres a lo largo de todos estos años casi ya 30 o más hemos visto en numerosos modelos experimentales la propiedad de la melatonina antioxidantes para eliminar los radicales libres y su propiedad de antiinflamatorias que actúa en proceso inflamatorio donde no actúa el proceso inflamatorio los antiinflamatorios clásicos y además la melatonina no solo inhibe la inmunidad innata sino que promueve la respuesta inmunidad adaptativa aumentando la proliferación de los linfocitos T y las células B y por tanto aumentando los anticuerpos específicos eso por un lado por otro lado nosotros en nuestro laboratorio hemos demostrado que la melatonina un inyectable de melatonina antitumoral que tenemos patentado inhibe las catexinas y esto porque es importante porque el virus se une a las catexinas que son unas proteasas se une a su receptor hace dos como decía Pepe Quiles y va a activar las catexinas que son las proteasas para que el virus pueda invadir bueno por la melatonina inhibe estas proteasas y también pues hemos demostrado a lo largo de todos estos años los efectos beneficiosos de la melatonina en la sepsis tanto en modelos experimentales como en humanos llevamos a cabo un ensayo clínico en fase 2 en el hospital Virgen de las Nieves en pacientes con sepsis y demostramos que la melatonina no solo reducía el tiempo de instancia hospitalaria sino que la mortalidad pasaba a ser de 0% frente al 25% del grupo placebo bueno y aparte de esto pues también hay otro trabajo de otro grupo de investigación que demuestra los efectos beneficiosos de la melatonina en enfermedades virales bueno pues tanto el objetivo de nuestro proyecto de nuestro ensayo clínico va a ser evaluar si el tratamiento con melatonina administrada por vientra venosa reduce la mortalidad de estos pacientes de la UCI y para ello vamos a evaluar si reduce la duración del ingreso si reduce la duración de la ventilación mecánica si se asocia el tratamiento a un aumento de días libres de ventilación mecánica también si se asocia a la reducción de fallos multiorgánicos porque hay que decir que al final los pacientes con coronavirus pues mueren por fallos multiorgánicos y también evaluar si hay una reducción de la frecuencia y gravedad de los trombos porque se produce también una trombosis masiva y finalmente bueno pues entre otros va a evaluar también la respuesta inflamatoria sistémica entre otros parámetros que vamos a evaluar la finalidad de este proyecto no es hacer simplemente este ensayo esta prueba de conceptos sino inmediatamente que tengamos los resultados plantear el fase 3 en un centro multicéntrico que se haría por supuesto desde Andalucía hacia el resto de España bueno y nada más eso es lo que os quería comentar muchas gracias seguimos con David Carmona y Lara Bucini ¿estáis por aquí? sí aquí estamos vale predisposición genética a la neumonía grave causada por COVID-19 ¿verdad? eso es muy bien bueno buenas tardes a todos como se ha comentado mi nombre es David Carmona y soy un investigador del departamento de genética perteneciente como mis compañeros que acaban de hablar a la unidad de excelencia para el estudio de los trastornos del envejecimiento el motivo de nuestra charla es dar a conocer la expresión la expresión de interés que hemos presentado la convocatoria extraordinaria de proyectos para la investigación sobre el COVID-19 por parte del instituto de salud Carlos III se trata de un proyecto multidisciplinar y multicéntrico en el que colaborarían un total de 8 equipos de investigación tanto de la UGR como de 4 centros sanitarios de Granada Sevilla y Málaga teniendo en cuenta las evidencias que nos sugieren que los cuadros clínicos graves de COVID-19 son producidos por una respuesta inflamatoria desproporcionada hacia la infección en los pulmones nuestra hipótesis de trabajo es que existen diferentes grados de predisposición genética a desarrollar dichas complicaciones de esta manera en personas de edad avanzada el componente genético adquiriría una mayor relevancia en un contexto de inmunosenescencia de la respuesta adaptativa primaria mediada por el linfocito T además también consideramos que la composición del microbioma comensal de la mucosa intestinal y respiratoria podría condicionar el umbral de activación de respuesta enata antiviral influyendo en el curso de la enfermedad en estas personas según estos supuestos los niños y personas jóvenes que muestran una peor prognosis durante la enfermedad podrían tener una elevada predisposición genética para evaluar esta idea nos hemos propuesto llevar a cabo un estudio de un año de duración en un total de alrededor de 2.500 personas positivas para la enfermedad teniendo unas 1.500 de ellas sintomatología moderada o grave y el resto una expresión leve o sintomática de la enfermedad a continuación mi compañera Lara Bosini que también pertenece al departamento de genética y es miembro de la misma unidad de excelencia va a pasar a comentar brevemente la metodología que tenemos pensado utilizar en caso de que no concediesen el proyecto buenas tardes buenas tardes a todos como dice mi compañero David nuestra estrategia se basa en el análisis de los posibles efectos de la variación genética común sobre la susceptibilidad a sufrir una peor pronosis en caso de infección por SARS-CoV-2 mediante la realización de un estudio de asociación de genoma completo o YIWAS como nosotros le decimos usaremos chips de genotipado masivo y obtendremos información personalizada de todos los pacientes reclutados teniendo información para hasta unos 10 millones de variantes genéticas distribuidas a lo largo de todo el genoma así como su haplotipo del sistema HLA que son centrales en la respuesta inmunológica este estudio que planteamos YIWAS es un estudio libre de hipótesis por el que interrogamos todo el genoma y nos permitirá conocer que variantes genéticas son más frecuentes en aquellos pacientes que van a desarrollar una neumonía grave así como aquellas que pueden conferir un efecto protector pero no nos quedamos solo ahí sino que además de este estudio poblacional de los casos del YIWAS seleccionaremos unos 150 pacientes graves y 50 que sean asintomáticos para realizar un estudio inmunológico en profundidad por un lado determinaremos la secuencia del receptor de los linfocitos T en diferentes puntos de la infección lo cual nos permite conocer la evolución de la respuesta inmunológica adaptativa a lo largo de la infección así como prevecir los antígenos virales que reconocen estos receptores y por otro lado finalmente recogeremos muestras fecales y nasofaringias de estos pacientes y mediante secuenciación metagenómica reconstruiremos la composición de bacterias y bacterios pagos en sus mucosas como decía David con esta información terminaremos si existe una relación entre la modulación de la respuesta inmunológica de las mucosas que tiene mucho que ver con la composición del microbioma y la susceptibilidad de los pacientes a desarrollar una patología más grave y con esto ya termino nuestra propuesta y bueno quedamos abiertos a cualquier colaboración sugerencia u otra idea muy bien muchas gracias seguimos con Darío Acuña evaluación de la melatonina frente a la infección por SARS-CoV-2 sí buenos días ¿me escuchan? sí buenos días bueno muchas gracias por esta oportunidad y por este acto que me parece de enorme interés para saber lo que hacemos cada uno bueno partiendo del ensayo clínico que comentó Germen que estamos poniendo en marcha actualmente el otro aspecto que nos interesa evaluar es el mecanismo de acción de melatonina frente a la interacción del coronavirus en la proteína ACE2 nosotros sabemos que cuando se une a través de sus proteínas S1 y S2 de la espina del virus inactiva este receptor para posibilitar la activación de un receptor paralelo de angiotensina 2 que es el AT1R mientras que ACE2 lo que promueve es respuestas antiinflamatorias antioxidantes vasodilatación antifibróticas el receptor AT1R promueve todas las actividades o todas las acciones opuestas entonces la unión del virus al receptor promueve esto es oxidativo oxidación daño al epiterio vascular daño al endotelio del vaso sanguíneo que riga el alveolo y esto produce una disrupción del glicocálix y posibilidad de que el virus penetre en la sangre y se disemine además de entrar en las células todos estos mecanismos nosotros pensamos que la melatonina puede ejercer un efecto importante de prevención no tanto de la unión de las proteínas S1 y S2 al ACE2 sino de prevención de los efectos de esa unión va a permitir una protección del glicocálix evitando la extravasación del virus y su paso a la sangre va a permitir con sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes oponerse a la inactivación de ACE2 y por tanto va a reducir la capacidad viral o patogénica de este virus este estudio que estamos planteando es un proyecto de investigación que hemos pedido ahora a la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III y en parte se basa en un estudio complementario un proyecto complementario que ha pedido Antonio Osuna también a través del cual él va a obtener las proteínas recombinantes glicosiladas S1 y S2 entonces cuando él obtenga esas proteínas nosotros parte de nuestro trabajo será utilizar esas proteínas en nuestro modelo que va a ser en cultivos celulares de células A549 que son células epitiriales alveolares humanas a través de todo esto podemos ya plantear por un lado éxito del ensayo clínico y por otro lado evaluar cuál es el mecanismo de acción que la melatonina está ejerciendo muchas gracias Hola Muy bien muchas gracias perdona Seguimos con Margarita Rivera ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy Buenas tardes Comorbilidad COVID y enfermedad mental y obesidad ¿verdad? Sí Bueno, buenas tardes en primer lugar muchas gracias por esta iniciativa espero que estéis todos bien Soy Margarita Rivera para los que no me conozcáis investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia y también pertenezco a la Unidad de Excelencia UNET del Centro de Investigación Biomédica Voy a presentaros mi proyecto lo voy para ser breve lo voy a leer voy a leer un pequeño resumen que hemos hecho de este proyecto que queremos presentar en la próxima convocatoria del Instituto de Salud Carlos III y de la Junta de Andalucía cuando se abra Si no lo sabéis yo lo comento pero se ha observado la existencia de síntomas neuropsiquiátricos desde los inicios de la enfermedad COVID-19 ya curse con síntomas leves, moderados o graves los estudios de pandemias virales pasadas sugieren que pueden surgir diversos tipos de síntomas neuropsiquiátricos tanto en el contexto de una infección viral aguda como después de la infección estos síntomas que ya son de por sí de gran relevancia en pacientes hospitalizados pueden tener una mayor una mayor relevancia un mayor impacto en individuos que sufren enfermedades mentales la depresión la ansiedad y los síntomas relacionados con el trauma se han asociado con brotes de Koch pero no está claro si estos son debido a las infecciones virales per se o a la respuesta inmune del huésped los individuos con trastornos mentales y esto está bien descrito en general son más susceptibles de padecer distintas infecciones como neumonía y otras enfermedades comórbidas debido a distintas razones los trastornos mentales pueden incrementar el riesgo de infecciones como ya hemos comentado de la neumonía y además los individuos con trastornos mentales graves y en particular con trastornos del estado de ánimo tienen una mayor prevalencia de enfermedades físicas comórbidas como la obesidad la diabetes y otras enfermedades como las cardiovasculares en este proyecto lo que pretendemos es explorar si los individuos que sufren patología mental tienen un curso más grave de la infección por SARS-CoV-2 y analizar si existen variantes genéticas de vulnerabilidad y o niveles diferenciales de marcadores inmunometabólicos que hagan a este grupo más vulnerable a la infección clínica con este objetivo llevaremos a cabo un estudio de asociación del genoma completo un estudio en individuos que sufren patología mental y en controles sin este tipo de patología se ha establecido un consorcio que permitirá que consigamos un número de muestras adecuado para llevar a cabo estos análisis en este consorcio engloba investigadores de la Universidad de Granada de distintos departamentos como la profesora Olga Martín y Agustín o Fermín Sánchez de Medina Esther Molina Rivas del departamento de enfermería así como personal clínico de distintos hospitales de Granada y del resto de Andalucía de Jaén de Málaga Almería y Sevilla y ya está si está cualquier duda pregunta colaboración estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia muchas gracias muchas gracias Margarita muy interesante y vamos a cerrar ya este encuentro con Celia Rodríguez y María Dolores Ruiz con hábitos alimentarios durante la cuarentena debido al COVID-19 en España y en Europa ¿estáis por aquí? no escuchamos ¿estáis por aquí? Celia ¿a qué hora tenían puesta la intervención? lo mismo estaban esperando más tarde hola bueno yo creo que parece que no a ver si da señales de vida y y si no yo creo que oye Sandra y María muchísimas gracias por las presentaciones muchísimas gracias a vosotros aquí ya aparece María Dolores pero ¿me escucháis? ahora sí ah vale bueno pues muchas gracias a todos por por la iniciativa y a todos los compañeros que han presentado los proyectos mirar tenía que estar aquí Celia Rodríguez que es la responsable de la idea pero está dando clase a a la sede de de Melilla entonces yo María Dolores Ruiz como responsable del grupo de investigación alimentos nutrición y salud os voy a hacer un resumen de lo que hemos hecho nuestro estudio se llama hábitos alimentarios durante la cuarentena debido al COVID-19 en España y en Europa inicialmente lo que pensábamos el objetivo de nuestro estudio era conocer el comportamiento alimentario de la población española y para ello lo que hicimos es teniendo en cuenta las circunstancias de trabajo pues idear una herramienta como son las encuestas online en la que podiésemos llegar al máximo número de personas para preguntarle cómo estaba siendo su alimentación durante esos días de encierro y en cierta forma compararlo con lo que habitualmente hacía antes de esta situación en este sentido la verdad es que hemos tenido mucho éxito tenemos cerca de 8.000 encuestas ya recogidas en España y otros colegas de Europa pues vieron interesante puesto que lo difundimos a través de la Federación de la Sociedad de Dietética pues consideraron interesante la idea y se han unido al carro y ya estamos ahora mismo realizando la encuesta en Europa tenemos un total de 12 países y una de las cosas que más nos está gustando es que estamos interaccionando con grupos de investigación en Europa sobre nutrición pues que seguro que nos va a reportar posteriormente pues bastante feedback en cuanto a la investigación que estamos realizando en este sentido hemos utilizado el hecho de que hemos tenido que parar la investigación que llevamos a cabo tanto clínica como en el laboratorio y al menos pues esta idea de Celia nos ha permitido efectivamente que todo el grupo de investigación nuestro estemos colaborando en esa realización y nada más muy bien muchas gracias muy bien yo quería agradecer gracias gracias María disculpa os quería agradecer a todos que hayáis que hayáis que hayáis respetado todos los tiempos porque tenemos previsto terminar la sesión a la hora y media y si os parece hacemos como en la anterior ocasión si tenéis alguna pregunta alguna duda queréis comentar algo con los compañeros y compañeras que quedan podría ser y podría ser interesante no sé si alguien tiene algún comentario o algo que añadir más a todo lo que ya se ha comentado o no sé si Enrique el vicerrector quiere comentar también alguna cosa me llega a hacer guardia estoy escribiendo y comentando pensando en que comentas pero estaba escribiéndole a María Dolores las gracias y el hecho en sí de que trabajan también el tema de la nutrición fue un tema importante bueno tan solo decir que aquí hemos puesto una muestra de la área más importante en la que estáis trabajando todos para intentar enfrentar este problema del COVID yo lo que espero de las breves exposiciones que habéis hecho es que algunos de vosotros por un lado pues podéis encontrar soluciones a algunos problemas que se están planteando por información que os pueda dar otro grupo de los que ha participado tanto de punto de vista de infraestructura que necesitéis como de técnicas que quizás vosotros no dominéis pero alguien de los que ha participado sí que domine yo creo que lo habéis estado atentos se ha mantenido una media de asistencia alta por encima de 65 personas hasta ahora y luego pues ponernos otra vez a vuestra disposición para ver si podemos recurrir a distintos agentes que puedan ayudar con financiación en los proyectos que estáis desarrollando es verdad que habéis pedido mucho en el Carlos III ahora mismo he estado chequeando que ya están en el Carlos III dando publicidad y bueno están publicando resoluciones sobre determinados proyectos que ya han concedido está mirando y todavía no nos han en la Universidad de Granada no aparece todavía ninguno me imagino en los próximos días seguro que aparecen algunos de vuestros proyectos os vamos a mantener informados sobre evidentemente lo que la Junta va a sacar próximamente pero también quiero que miréis algunas de las convocatorias que están abriendo fundaciones y que nosotros hemos colgado en la página web a mí me llegan muchas de MAFRE de la CAISA de BBVA y de otras instituciones que están intentando orientar los fondos de investigación de mecenazgo en esas líneas de acción relacionadas con el COVID quiero que los miréis en la página web estaba pensando en colgarla ahora que estabais hablando muchos de vosotros pero creo que Dani teníamos que hacer un enlace con esas resoluciones que han hecho las fundaciones para que las conozcan algunos a lo mejor las conocen pero como estamos todos con este fluido de información constante y continuo algunas pueden pasar desapercibidas y podrían ser usadas a lo mejor para financiar alguna investigación y nada agradeceros el esfuerzo que habéis hecho para estar con nosotros durante este pequeño tiempo que cada uno habéis tenido y luego aquellos que ya han podido quedar pues igualmente que se hayan quedado y bueno vamos a ver si trabajando juntos podemos hacer un buen uso de nuestro conocimiento y de nuestra sabiduría de los distintos frentes como veis que tenemos abiertos yo creo que incluso algún otro día haremos alguna revisión de algunos temas más que nos han quedado porque por ejemplo yo he echado en falta algunos temas de derecho por ejemplo que hoy ya se están tomando muchas decisiones y hay muchas muchas interrogantes abiertas sobre la situación democrática el tema del derecho si se atienden a razones no si hay alguna ley que ampara alguna decisión que se toma o no si se está contraviniendo el estado democrático que tenemos en España en fin hay mucho debate abierto yo lo sigo en la prensa también temas relacionados con temas de inmigración dejaros por ejemplo las contradicciones las que están cayendo muchos políticos que estaban en contra y ahora están buscando a los inmigrantes como una necesidad esencial de subsistencia en los países y no he visto nada yo creo que hay grupos aquí en Granada que están trabajando en esto y que bueno si hoy no ha podido ser nos pondremos en contacto para abrir debates en estas líneas también próximamente de nuevo deciros que son muchas gracias y veis si podemos entre todos encontrar la forma de financiar y de ayudaros a sacar adelante estos proyectos en el vicerrectorado por último quiero decir todavía no hemos visto exactamente una convocatoria especial que queremos sacar también para ayudar en vuestra investigación y también ayudaros con algunas necesidades especiales que yo sé que os estáis encontrando como consecuencia de que ahora mismo está todo parado tenemos que ver a lo largo de este mes exactamente cómo va ahí igualmente nos pasa con la convocatoria de jóvenes investigadores que bueno tenemos que ver cuándo nos van a dejar sacarla incluso si nos van a dejar sacarla o no este mes va a ser un mes importante en el que van a vamos a tener mucha información para ver las decisiones que podemos tomar y cómo podemos encauzar esto de cara de cara a futuro y por supuesto estaremos en contacto con vosotros para para cuando lo que surge Gianni no tengo nada más que cuenta perfecto no me parece perfecto no sé si alguno de alguna de las asistentes quiere comentar algo más soy María Dolores Ruiz puede hacer una pregunta ya que está Enrique en línea Enrique yo lo que nosotros hemos encontrado un poco de problema a la hora primero de la difusión de nuestra idea en la UGR que tuvimos que mandarla quizás no cogí no utilizamos los medios o la ruta adecuada yo me dirigía a Carlos Centeno y como bien sabes luego tuve que escribir a ti pero hay una cosa que no hemos encontrado sobre todo cuando hemos querido ir a Europa y es que los colegas europeos nos preguntaban siempre dónde estaba colgado en la Universidad de Granada nuestro proyecto porque primero nos buscaban buscaban nuestro nombre a ver dónde estábamos pero claro a nosotros nos ha pillado justo cuando estábamos montando nuestra página web pero de no ser así no sé si tenéis previsto pues tener como una especie de incubadora o de noticias o lo que sea donde alguien de fuera puede haber reflejado que se está haciendo esa investigación y que esa investigación es seria porque si te llega una encuesta a través de Facebook o de algunas otras redes sociales pues parece que eso no tiene credibilidad bueno en lo que estás diciendo justamente no estás dando la solución como yo he dicho al principio de la introducción la verdad es que las primeras semanas pues el problema más peritórico que teníamos es que había que enfocar rápidamente el tema de la docencia y el equipo de gobierno a día de hoy todavía estoy hablando con vosotros pero yo recibo whatsapp uno detrás de otro sobre evaluación sobre qué vamos a hacer qué no vamos a hacer debate abierto con los sindicatos con los profesores con las instituciones de arriba en fin no hemos enfocado mucho en el tema de la docencia cierto es la verdad no puedo engañaros y todo el esfuerzo está puesto ahí pero ya dicho esto que tú comentas me parece que en la página web propia que tenemos de COVID-19 de la Universidad de Granada ahí se están poniendo todos los formularios y todas las comunicaciones que estamos haciendo desde la universidad pero sobre todo muy enfocado en el tema de docencia en el tema también de cómo regir pues por ejemplo la presencia o no presencia del PAD de los profesores en los despachos en fin todo lo que sabéis pero no hemos dedicado a ningún apartado especial investigación como bien estás comentando María Dolores yo creo que ahí podíamos reunir toda la información que podíamos generar de la Universidad de Granada en cuanto a los proyectos que estamos desarrollando algunos pues si creéis conveniente no hacerlos públicos porque creéis que bueno todavía no está en estado muy avanzado y sobre todo porque se puede producir el tema de que otro otro grupo de otra universidad así pues pueda copiarlo y demás pero aquellos que penséis que tenéis suficiente información y está contratado el proyecto y bien consolidado como para poderlo informar ahí yo creo que Dani os digo también a Miguel Ángel hablaré con Pedro Mercado podríamos abrir un apartado en la página web de COVID-19 Granada que gestionaremos de investigación para dar información ya no solamente desde el vicerectorado que ahí no lo tenemos abierto sino en la página principal de la universidad de esta iniciativa como la vuestra María Dolores o cualquier otra de las que hoy se ha presentado aquí o que podamos presentar después si os parece bien yo creo que es una cosa buena que podamos hacer vamos a pensar en los problemas no hay ningún problema gracias por por acoger la idea efectivamente nosotros nos hemos encontrado que nos han copiado pero vamos descaradamente la idea y la están difundiendo de incluso desde otras universidades cambiando cuatro cosas de nuestra de nuestra encuesta pero bueno eso era un riesgo que teníamos que correr si queríamos llegar a toda España si al menos nosotros lo que pasa es que ya estamos para publicar el trabajo porque España ya la hemos cerrado la encuesta con las ocho mil que tenemos ya tenemos más que suficiente y lo que crees lo que queremos es publicar inmediatamente ya que no hemos podido de alguna forma proteger lo que era la encuesta sí que de hecho es parte de una encuesta que está validada y que nosotros damos publicidad a ellos que no nos hemos inventado ninguna encuesta por eso nos fastidia que cojan la idea y no sean capaces de decir que hemos utilizado una encuesta de dieta mediterránea que está validada pero cada uno trabaja como quiere o como puede pero al menos si no hubiera gustado si hubiéramos puesto fecha pues desde el día 20 de marzo este proyecto está funcionando que vengan otros después pues no lo vamos a poder evitar pero al menos que quedase constancia que en la Universidad de Granada se estaba haciendo eso me agrada que hayas cogido el guante y muchas gracias por la iniciativa digo lo hacemos tarde pero merece la pena hacerlo y bueno ya digo está abierto a todas las que queráis que lo vamos a concretar en lo que he comentado abrir una línea de acción dentro de la página web de la Universidad de Granada la página principal de COVID dedicado a lo que estamos haciendo investigación habrá mucho todavía que hacer y demás y bueno nunca es tarde de todas formas aunque existe esa persona esa tendencia alguna gente a copiar a los demás pero ahí tenéis el trabajo hecho lo vais a publicar y sabemos todos los que investigamos un trabajo de esa índole tampoco se monta de un día para otro con lo cual la autoridad la vais a tener garantizada e intentaremos impulsar esa idea muchas gracias tenemos por aquí también Enrique perdón a Juan Nicolás Juan Nicolás no solo quería pues bueno agradecer a Daniel y a Enrique la jornada que habéis organizado y decir que efectivamente pues yo creo que es útil y de hecho yo ya he contactado con dos de los proyectos que se han presentado esta mañana y parece que efectivamente vamos a poder desarrollar alguna parte en común con lo cual pues la utilidad de la jornada para mí por lo menos y para el proyecto nuestro de postverdad pues ha sido clara ¿no? entonces gracias a los dos Sí No bueno ya te digo que la rectora nos animó también a hacerle y algunos investigadores de los que de la Universidad Granada sí es verdad que también os tengo que decir una cosa en el mea culpa yo estoy gestionando un poco algunas acciones de primera acción que hemos hecho en la Universidad Granada que pues muchas están ligadas por ejemplo a hacer máscaras y a intentar ayudar a crear nuevos dispositivos de máscaras otras estaban orientadas a temas de respiradores y coordinar todo eso en la situación de cofinamiento que hemos tenido pues la verdad que he estado todas las mañanas enganchado al teléfono pidiendo autorizaciones llamando a uno llamando a otro un poco desbordado no voy a engañar ya está alta hora de la noche todavía hoy por hoy habréis visto ya noticias hablando de las instalaciones que tenemos para poder desarrollar analíticas de PCR y claro realmente tenemos instalaciones pero todavía no reunimos todos los requisitos para poderlo hacer y nos hace falta algunos materiales bueno pues llevamos otros cuatro días y esta semana también con ese tema muy caliente y dándole vuelta y hablando con uno y con otro tractrizando suspicacia de algunas autoridades y por otro lado pues intentando atender a mucha gente que está teniendo necesidades como la residencia que nos están llamando y bueno no es por una excusa pero bueno que a veces uno se desborda y yo no había caído posiblemente en esto que ha comentado Marvalores de haber abierto esa línea de acciones bueno si en una primera semana nos vimos impactados pero a lo mejor en Semana Santa sí que lo podríamos haber concretado más es verdad bueno lo haremos nunca tarde como digo muy bien voy a dar paso ahora a María del Mar Rueda que había escrito por el chat María del Mar ¿estás por ahí? Vale sí aquí bueno no sí comentar eso la idea de que ponga y también en el Ministerio de la Investigación una página sobre los proyectos que se están haciendo y también volver a repetir el problema y sobre todo la posibilidad de disponer de datos pero no de datos agregados como son los que se nos están aportando con los que no podemos trabajar necesitamos micro datos necesitamos datos de individuos los que tengamos pues cuándo ingresaron cuánto tiempo han estado qué tratamientos tienen características de sexo, de edad de otras patologías si yo sé que bueno que la gente es muy reacia a dar esos datos pero es que es la única forma de que podamos trabajar para ver cuál es el número de datos y podamos modelizar para cada individuo la probabilidad de enfermar o la probabilidad de tener otras complicaciones si no tenemos datos a nivel a nivel de micro datos no tenemos y se están haciendo un montón de encuestas efectivamente que nos están mandando yo tengo contabilizadas más de 60 con todas las características además también estaría muy bien que se estuvieran poniendo las encuestas que se están haciendo con los enlaces los procedimientos y sobre todo el acceso a los datos no a las tablas agregadas otra vez porque son muy fáciles anonimizar los datos y eso nos permitiría incluso ir porque ahora la forma de trabajar fundamentalmente que se están haciendo es combinar distintas bases de datos y distintas encuestas probabilísticas y no probabilísticas para poder encajarlas entonces esa es la única forma que tenemos de trabajar entonces por eso pediría otra vez pues que el vicerectorado hiciera un poco de énfasis para que pudieran poner la gente los datos de los estudios gracias muy bien muchísimas gracias lo tendremos en cuenta diciéndoselo al menos los que dependan de las investigaciones nuestras que se puedan compartir siempre y cuando nos repercuta digamos en descubrir o digamos en echar a perder alguna investigación por ese motivo pero me parece bien de todas formas como decías yo es que creo que los datos tienen que ser abiertos comprendo que hay una cosa médica muy específica para las encuestas que estamos haciendo sinceramente yo creo que podemos trabajar y utilizarlos todos que es para lo que estamos para ayudarnos para utilizar todo es el momento de echarle una mano y olvidarnos de los egoísmos claro lo que pasa además es que los datos que disponemos en la universidad desde luego no son los más importantes las autoridades sanitarias sí que disponen de estos datos todavía dicen de todos esos datos pero también hay que comprender que los médicos están salvando vidas porque yo me he puesto en contacto con varios mi hija internista en la PAC tiene varias plantas de esas y sé que no están para meter datos entonces las autoridades sanitarias tienen otros problemas mucho más gordos pero nosotros no tenemos esos problemas y podemos dedicarnos a ello lo que dependa de nosotros creo que sí podemos desde luego hacer esto que dices y es que debemos no que podemos es que debemos muy bien más cosas ¿algún comentario más? si no estoy impresionado porque yo creo que el primer congreso la primera jornada que empieza la hora y termina la hora en punto con tantos participantes en cualquier caso para esta es una cosa si quiero decir para esta sección que vayamos a hacer del COVID lo que sí me gustaría es que manifestarais cada uno esa voluntad de que lo colguemos ahí por si alguna investigación es muy incipiente lo que habéis contado aquí no queréis porque estáis creyendo el proyecto lo que sea para una buena compañía pero que no lo digáis manifiestamente porque nosotros tenemos toda la lista como ha dicho Danis pero no es el tema de colgar yo mandaría ahora después cuando terminemos mandaremos algún mensaje pero yo creo que tenemos que buscar algún tipo de mecanismo para que todo este grupo de investigación sobre el COVID esté conectado de alguna manera no sé si por los medios que estamos utilizando de Telegram o por mailing en periódicos y nos falta un poco este contacto porque yo creo que las investigaciones sobre el COVID ahora hay una frente de investigación y si ahora estamos 35 propuestas dentro de dos meses se van a hacer 200 o sea que no va a ir creciendo va a ir creciendo y nos van a obligar nos van a obligar a que investiguemos sobre esto entonces tenemos que articular de una manera como comunicarnos sobre todo para aprovechar los recursos que tenemos de otros compañeros y compañeras de otros despachos de otra área de investigación entonces iré pensando en la manera de que como podemos articular todo esto además de crear esa página web que estáis solicitando que yo creo es necesaria y que tampoco tendría mucho coste por nuestro tiempo ya veré como lo hacemos pero vamos esta semana voy a comandar una propuesta hablo con Miguel Ángel y con los compañeros vicerrectores seguro que la semana que viene podemos tener a principios de la semana algo ya montado con la participación de los que habéis participado esta semana evidentemente ¿vale? y pocas cosas más que comentar Enrique no sé si muchas gracias esta no quita otra la vemos seguramente alguna más y espero que sea aprovechosa como ha dicho Juan y bueno como espero que sea para todos esta posible colaboración que surja entre muchos de vosotros pues nada pues ahora si cerramos si os parece y ya está mandar un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar tan implicado y implicada un fuerte abrazo nos vemos pronto muy bien cuidarse venga un fuerte abrazo